Dando la bienvenida al congresista Luis Galarreta, hemos invitado al presidente ejecutivo de Abday, Armando Macé, hemos invitado al cantautor peruano Felipe Daniel Escobar. Vamos a recibir a nuestros invitados y también damos la bienvenida al congresista vicepresidente de la comisión. Al congresista Freddy Sarmiento. Nuestros invitados en esta mañana ampliarán toda la problemática relacionada, colegas, al tema de Abday. Para este tema, reitero una vez más, está el representante de Indecopy, que pasen por favor. Lo propio también hemos invitado al cantautor Kiri Escobar. Tenemos información también de que se ha hecho la invitación al periodista Marcos Sifuentes y ha anunciado de que está de viaje y por motivos de fuerza mayor. Va a ser imposible estar el día de hoy. Suspendemos por unos instantes la sesión para recepcionar a nuestros invitados. Renudamos la sesión y damos la bienvenida a nuestros invitados y al equipo técnico que los acompaña, a quienes agradecemos por su disposición. Para este debate daremos a cada entidad un máximo de diez minutos para su exposición. Invitamos e iniciamos con el cantautor, el señor Felipe Daniel Escobar, conocido en el mundo artístico como Kiri Escobar, a quien le pedimos exponer sobre las graves denuncias periodísticas respecto de los cobros que la Asociación Peruana de Autores y Compositores, Abday, estaría realizando. Él nos explicará ampliamente y con las instituciones que están en este momento escucharemos atentamente para tomar algunas medidas y acciones. Tiene la palabra el señor Felipe Daniel Escobar. Si el equipo técnico me acompaña, para habilitar el micrófono. Muy buenos días. Tiene usted diez minutos para poder realizar la exposición, señor Felipe Escobar. Señora Presidenta, buenos días. Cumpliendo con la formalidad, mi nombre es Felipe Daniel Escobar Rivero, DNI 06520026. Yo quisiera sobre todo resaltar para iniciar que las denuncias públicas que se empezaron a conocer en el país a través de un blog de internet manejado por el señor periodista Marcos Cifuentes. Eran ya, mucho tiempo atrás, de conocimiento de la Dirección de Derecho de Autor del INDECOPI, dirigida por el señor Martín Moscoso Villacorta, quien está acá a mi lado. A través de denuncias que yo había hecho, por ejemplo, una en el año 2009, referida a la compra de catálogos fonográficos en la que se había embarcado la Asociación Peruana de Autores y Compositores, la ABDAIC. Para mí era evidente que ahí se estaba cometiendo un acto contra la naturaleza de la institución. La ABDAI es una asociación civil sin fines de lucro. Por lo tanto, no podía haber ninguna clase de adquisiciones comerciales que implicaran la posibilidad de que hubiesen negocios que se tuvieran comerciales, que se iban a realizar con esos catálogos. Segundo, porque estaban afectando lo que para mí también era evidente en ese momento, siendo yo solamente compositor, yo no soy un especialista necesariamente en el tema de la propiedad intelectual, a pesar de que, lógicamente, por mi actividad y algunas lecturas y algunos cursos que he seguido, tengo, por supuesto, un entendimiento de en qué consiste el derecho de autor a la propiedad intelectual. Para mí era a ese nivel evidente que se estaba contrariando también lo que es la función social de la ABDAI, que es esencialmente la de, con la autorización del Estado, recaudar las regalías del derecho de autor y luego distribuirlas, fundamentalmente distribuirlas. Y mi reclamo está dirigido a que la institución no debería estar malgastando las regalías recaudadas en esa clase de actividades, más bien debería haber invertido en toda clase de tecnologías, por llamarlas así, que le permitieran, al momento de recaudar las regalías, avanzar lo más que se pueda en la identificación de las obras que estaban siendo usadas comercialmente en el mercado por los usuarios, que es un terreno en el que no ha habido ninguna dedicación realmente seria. Posteriormente, en ese momento que yo hice la denuncia de este caso, mencioné que existían empresas como Traunisac, en la que estaban conformando parte de la misma, familiares del entorno inmediato del señor Armando Macé Fernández, su esposa, su cuñado, su concuñado, cosas que para mí eran absolutamente evidentes en ese momento, que se estaban produciendo conflictos de interés muy delicados y graves, porque quien negociaba por parte del ABDAE es el señor Macé, y quien recepcionaba el negocio por propiedad conyugal, lógicamente, era el mismo señor Macé en el otro lado, o sea, en las dos partes del mostrador estaba el mismo señor. Cuando posteriormente se produce la denuncia de oficio por las compras de radiofrecuencias, inmediatamente que yo tomé conocimiento, me apersoné a ese expediente, porque pasaba lo mismo. Es decir, otra vez se hacían adquisiciones comerciales que estaban chocando contra la naturaleza de la ABDAE, contra los fines sociales, y esta vez en dimensiones mucho más graves en cuanto a montos. Estamos hablando de alrededor, en las compras que se han realizado, y por propia mención del señor Macé, alrededor de 4 millones de dólares. En las compras anteriores eran 600 mil dólares lo que estaban implicados en esas compras. A pesar de que había, por mi denuncia inicial en el año 2009, había salido una resolución que le indicaba a la ABDAE que no debía proceder a esas compras y que debía deshacerse de las mismas, los señores insistieron, y el día de hoy eso se encuentra en un proceso contencioso administrativo. Es decir, a pesar de todo, el día de hoy, a la fecha en que estamos, y luego que hay el nivel de conocimiento de todas las acciones contrarias no solamente ya a la norma, sino a la ética, a pesar de eso, el día de hoy, el señor Armando Macé Fernández, que maneja la institución prácticamente como le parece, no ha hecho, no ha dado marcha atrás, y las compras de los catálogos todavía siguen activas. Está en el contexto administrativo, como digo, y los señores ni siquiera han tenido el mínimo de coro por propia iniciativa detener esas adquisiciones y proceder ya por lo menos para mejorar su imagen a deshacerse de esas adquisiciones. Del mismo modo, con relación a la doble sanción que se le ha aplicado con respecto a las adquisiciones de radiofrecuencias, cuando se les aplica la acción de oficio, se tratan de 11 radiofrecuencias, pero a la fecha de hoy, el señor en una emisión televisiva ha admitido que son 34, cosa que nos lleva a sospechar que de repente son más, por lo cual yo estoy solicitando en un documento que he presentado a la DIRINQI, que se abra una exhaustiva investigación y que se aplique un examen de auditoría especializado con seguimiento de la denominación del dinero, porque de otro modo no vamos a saber nunca qué es lo que está pasando. Yo le he perdido la confianza a la Dirección de Derecho de Autor porque yo he sido también presidente de la Junta Administradora. Todas estas cosas las hemos venido conversando, le hemos hecho visitas innúmeras al señor Martín Moscoso Villacorta, aquí presente, no solamente yo, también otros directivos, el señor vicepresidente del Consejo de Directivos de la DAI, el señor Martín, perdón, Marino Valencia, el señor vicepresidente del Comité de Vigilancia, el señor Miguel Laura Savera, le han hecho visitas también a los funcionarios de la Dirección de Derecho de Autor, haciéndole mención de las circunstancias, de los detalles, de todo lo que ha venido ocurriendo dentro de la DAI y sin embargo las acciones de la Dirección de Derecho de Autor me parece que no han sido lo suficientemente firmes como para poder, por ejemplo, comunicar en aplicación del artículo 169, inciso C, comunicar al Ministerio artículo 169, inciso C, del decreto legislativo 822, podrían haber comunicado al Ministerio Público que había indicios suficientes de que se estaban cometiendo ilícitos, ilícitos penales, ¿no? Presuntos ilícitos penales, por lo menos. Porque una cosa semejante ocurrió en el año 98 cuando la directiva del señor Juan Mosto, habiendo incurrido en un defecto cuando se elevan las dietas que los miembros del Consejo Directivo de ese entonces debían percibir, en esa época el doctor Rubén Ugarteche sí comunicó al Ministerio Público. Yo me pregunto por qué hasta la fecha el señor Martín Moscoso, aquí presente, no ha comunicado al Ministerio Público a pesar de que hay tantos indicios evidentes de que hay probables o presuntos ilícitos. ¿Por qué no ha usado el artículo 169, inciso C, que le permite a él esa acción? Bueno, también le hemos dejado al Indecopi el jueves pasado una solicitud para que en cuanto a buscar soluciones se pueda proceder a la cancelación del registro del Consejo Directivo que preside ese idioma C. ¿Por qué? Porque se hizo elegir, y todos lo sabemos, y ahora desde conocimiento público, a pesar de que somos más de 8.000 los asociados, se aplicó una norma que no está ni en los estatutos ni en los reglamentos de elecciones que se ha dicho de paso, el mismo señor Macé los hace y cobra un poco más de 8.000 soles por cada uno, donde aparece un listado de asociados hábiles para postular que solamente eran 14 de los 8.000. Con eso es suficiente para considerar que esas elecciones no eran, de ninguna manera, válidas, ilícitas. Por lo tanto, yo he pedido que se cancele el registro de ese Consejo Directivo y ese Comité de Vigilancia que no tienen, para mí, sustento. Y por esta decisión, le he pedido que al Consejo Constitutivo de la DAI igualmente se suspenda el registro. Y por lo tanto, para no dejar en el vacío a la entidad, puede procederse a la aplicación del artículo 166, inciso C, dadas todas las circunstancias, que es el suspender por un año a todas las autoridades societarias y designar en su reemplazo una Junta Administradora con las facultades administrativas y societarias para que se haga cargo de la institución un año y en ese año se puedan hacer todos los exámenes y auditorías especializadas que se requieran. Porque aquí hay unas sombras tremendas. Yo tengo un estudio que hemos hecho con algunos trabajadores, ex trabajadores de la DAI, en donde en los 14 años se han generado 328.763.824 soles de ingresos hasta el año 2012. Han habido un promedio de gastos administrativos, es decir, los gastos administrativos más los gastos de IGB que los señores tienen la costumbre de separar. Cuando presentan los balances, presentan los gastos administrativos por un lado y el IGB por el otro. El IGB anda por el promedio de 2.3, 2.6%. Y dicen ellos haber llegado a bajar el gasto administrativo al 28, 29%. Pero si uno le suma los gastos que se han ejecutado en compras de activos y por pago de IGB, esto llega siempre más allá del 30%. Entonces, sistemáticamente, durante los 14 años, los señores han infigido el artículo 153, inciso J. ¿Por qué? A pesar de eso, no se ha aplicado lo que se tenía que aplicar de acuerdo a la norma. Y luego, en la distribución, en la distribución nosotros vemos, al hacer estas cuentas, que el total de gastos que se han ejecutado en ese periodo llegan a 167.348.798.70. Yo les voy a dejar esta hoja, señora Presidenta, para que ustedes la puedan duplicar. Lo que ha dejado en ese mismo periodo de 14 años, solamente para distribuir 161.415.025 soles. Pero, si nosotros observamos los balances que la misma entidad en sus memorias expone, siempre hay en la columna de los pasivos, un pasivo corriente de regalías por pagar del periodo. Por ejemplo, en el año 2012, tenían que pagar 3.702.742 soles. Pero el pasivo no corriente, o sea, el acumulado de regalías no distribuidas, en ese periodo, llegan a 35.046.573 soles. Si lo sumamos, eso da 38.749.315 soles de regalías no pagadas. ¿Dónde estamos? Eso lo puedo hacer yo, que soy autor compositor y que me dedico a hacer canciones, y con algunos colegas que hemos hecho este trabajo. A mí nadie me paga por hacer este trabajo. Aseñón, si le pagan por hacer el trabajo dentro de Indecopia, ¿por qué no tienen un cuadro como este? ¿Qué pasó? Y con todo esto, es suficiente para poder, hace rato, no solamente haber hecho que ese conjunto de personas que están haciendo un uso de las regalías que se recaudan, además, con metodologías prácticamente que extorsionan y ponen contra la pared, perdón la expresión, a los usuarios, a quienes nosotros debemos respetar, porque la gestión colectiva se basa en que haya un diálogo, un diálogo entre la entidad y el usuario. A nosotros nos conviene que hayan cada vez muchos más usuarios, muchos más consumidores de la música. A nosotros no nos conviene al revés, que hayan cada vez menos o que no quieran pagar. Nosotros, inclusive, estudiamos en un hipotético nuevo consejo directivo o nueva entidad de la DAIC, o como se llame, que tendría una actitud completamente diferente con el usuario. El usuario para nosotros no es un enemigo, el consumidor para nosotros es un aliado, es un aliado al que tenemos que ayudar, asesorar, para que sepa consumir mejor, para poder defender ambos, ambos, mutuamente, el derecho de autor y la vigencia de ese derecho en el país. Vista la situación, y porque no quiero abusar del tiempo, le pediría en todo caso si pudiera haber posiblemente una posibilidad de réplica. para mí y con algunos colegas consideramos que la situación es de crisis. El sistema que ha hecho que sea el Indecopia a través de una dirección del ex-fotor que le ha aplicado 45 procedimientos a la DAIC, los cuales no han surtido efecto para nosotros porque estamos ante la evidencia. Estamos viendo que a pesar de los 45 procedimientos aplicados y las 52 y tantas otras sanciones aplicadas, el resultado es el diagnóstico que tenemos al frente. Es decir, esto no funciona. Hay algo ahí que no está funcionando. Para mí, señores, podría haber unas alternativas entre las cuales quiero mencionar que como existe en otros países, el Ministerio de Cultura que el día de hoy tenemos podría dotarse de una dirección de propiedad intelectual y ahí registrarse en las sociedades de gestión colectiva y en el momento que se les tenga una auditoría sería la contraloría la que tendría que hacer la auditoría. Así estarían dentro del control del Estado por el Poder Ejecutivo y en el peor de los casos podría también la SUNAT la SUNAT como ocurre en Italia podría haber como en Italia es la CIAI en la CIAI en Italia es el Estado directamente el que va a tutelar el derecho de autor porque si no hacemos los cambios estructurales que son necesarios ni las modificaciones legislativas que son necesarias se van a repetir otra vez Mases 1 Mases 2 Mases 3 es decir se ha convertido en una especie de pirámide a la ABDAI en una entidad que solamente representa los intereses de 248 asociados que supuestamente tendrían todas las facultades y todos los demás no tenemos ninguna facultad incluso en los votos en los votos que se han establecido como ustedes ya tienen conocimiento no los quiero cansar con eso se ha hecho de que más de 7.000 7.500 y tantos simplemente no tienen votos no tienen votos son asociados pero no tienen votos ¿qué clase de entidad es esa? ¿y cómo es posible que el señor Matilde Moscoso aquí presente cuando se le han presentado esos estatutos simplemente los haya registrado no sé si los leyó o si le pareció correcto? son los señores llamados a resolver estos temas porque ellos son la autoridad competente y eso consiste en síntesis no quiero abusar como dije de tiempo y si hubiera alguna necesidad posterior yo solicitaría que se me permita la réplica hemos escuchado al señor Felipe Daniel Escobar que tendrá la oportunidad también para responder o algunos vacíos que faltara exponer en la secuencia que plantearán los congresistas las respectivas interrogantes seguimos en esta ocasión se ha cursado la invitación al presidente Abday Armando Macé sin embargo tenemos una comunicación en el cual no estaría presente y estamos con el señor Luis Martínez Aponte gerente nacional de discotecas vamos a invitar en su representación para que tenga la responsabilidad de responder sobre la asociación y las acciones que estaría realizando a los consumidores tiene la palabra el señor Luis Martínez Aponte señor congresista si Presidenta muy buenos días colegas los invitados yo quisiera que el señor Escobar nos precise de los montos que ha dado que se ha dispuesto en el Abday son del año 2012 o del año 2013 quizás esa precisión faltaría hacer porque aquí tengo sumas del 2012 y los años anteriores pero los montos que usted nos ha indicado de 167 millones que se haya dispuesto para gastos administrativos y compra de activos son de este año esa aclaración señora Presidenta cuánto se ha gastado en compra de activos en gastos administrativos y cuánto se ha gastado para el pago de regalías Muchas gracias congresista Johnny Lescano para mantener el orden y poder debatir y poder plantear las interrogantes la vamos a tener como pregunta planteada para responder al término de la exposición congresista vamos a escuchar al representante Luis Martínez Buenos días ante todo quiero pedir mil disculpas por que no haya acudido el presidente de Abday pero en estos momentos teníamos una asamblea general en nuestra sociedad y él está presente y en breves momentos debe venir el director general que me comunicó que estaba ya partiendo para acá y debe estar por acá sobre Abday yo lo que le quería comentar es nosotros somos una asociación colectiva en la cual sabemos que tenemos que mejorar toda entidad tiende a ello tenemos algunos errores los tenemos que corregir pero somos una sociedad que tiene una gran cantidad de autores tenemos contratos de representación recíproca con sociedades extranjeras nosotros creemos que nuestros usuarios son nuestros clientes y como ellos los tratamos no los tratamos como enemigos yo creo que esto tenemos que descartarlo el señor que quiere haber hablado de nosotros los empujamos los empujamos hacia la pared yo no es la razón de ser de Abday repito y la razón de ser un asociaje con la gestión colectiva justamente es poder facilitar al usuario el uso de las obras y poder hacer que los autores puedan recabar sus regalías porque la norma establece que para poder usar una obra se tiene que tener la autorización previa usted se imagina lo que sería poder tener esa autorización los usuarios cuánto le costaría a un usuario tener que contactar con cada autor para poder cobrar es imposible por eso es que en el mundo dentro están las sociedades de gestión colectiva y dentro de ellas está el Abday que cobra solo las obras de los autores y tenemos después otras sociedades intelectivas tales como Unimpro que cobra lo que es fonogramas tenemos otras sociedades como Soniem que cobra por los artistas etcétera y todas ellas obviamente tienen que tener la autorización previa de Indecopia para poder funcionar como una sociedad de gestión colectiva por ende repito nuestro ánimo es de seguir mejorando hacer reformas obviamente en Abday hay temas que nos han hecho llegar como son algunas tarifas como son puede ser en cumpleaños puede ser en fiestas patronales etcétera que nosotros estamos en este momento en un proceso para estudiar esas tarifas y poder rebajarlas la ley lo que nos dice es que podemos dar en algunos casos descuentos y eso lo estamos aplicando en nuestras tarifas tenemos un grupo trabajando esos temas repito nosotros queremos mejorar y dentro de ello es que estamos acá en estos momentos para hacerles llegar nuestra razón de que queremos mejorar y vamos a cambiar para mejor un poco acá le quiero dar el uso de la palabra de nuestro subdirector general el señor Bruno Chahuacque que también tiene que hacer unos comentarios y repito el doctor Rubén Huarteche ya está por llegar que es nuestro director general si la presenta me lo permite el señor Luis Martínez Zaponte a través de la mesa señor presidente primeramente quiero dar la bienvenida al congresista Jaime Delgado y a la congresista Cecilia Tey Villacorta y al congresista Rubén Condor y recordarles que estamos en la sexta sesión ordinaria de la comisión de defensa del consumidor vamos a dar la oportunidad para que pueda también hablar el representante de Abday si buenos días soy Bruno Chahuacque gerente de recaudación nacional y subdirector general de la Abday quería agregar a lo que ya mencionó el señor Luis Martínez que por decisión propia a principios de este año la Abday se sometió a una auditoría de la CISAC que es la Confederación Internacional de la Sociedad de Derecho Autor en el Mundo es quien nos plantea una serie de dispositivos llamados reglas profesionales que nosotros nos comprometemos a cumplir y es la forma como las sociedades de gestión colectiva estandarizan determinados procedimientos para normalizar su actuación en el ámbito nacional y en el ámbito internacional eso ese pedido lo hizo la Abday vuelvo a repetir de motu propio no hubo un requerimiento por parte de ellos y nos hemos sometido a las recomendaciones de la CISAC y muchas de las cosas que menciona el señor Daniel Escobar también han sido anotadas por ellos y nosotros nos hemos comprometido y esto figura en un documento que hemos entregado en DECOPI a una serie de de procesos para mejorar por ejemplo posición financiera para mejorar el trato que hay en las cuestiones de distribución ¿no es cierto? eso por un lado y por el lado de la parte financiera que se ha tocado también en esta mesa me gustaría añadir que la Abday todos los años es auditada una empresa auditoria externa y los informes de auditoría son entregados tanto a la CISAC como a INDECOPI además Abday el año pasado logró certificar sus procedimientos de distribución y los de recaudación homologando su sistema de gestión de calidad con la norma ISO 9001 ¿no? y este año lo hemos hemos logrado la recertificación o sea la Abday es cierto tiene tiene algunas dificultades ha tenido errores nosotros hemos llegado hace poco más de un año a la institución y lo que pretendemos es cambiar la institución darle un giro más moderno ¿no es cierto? y para eso pues existen instrumentos que nos permiten hacerlo ¿no? normalizar procedimientos ver la parte financiera ajustarnos a las reglas profesionales de la CISAC y en general trabajar como una sociedad de gestión al estilo de la CISAC ¿no? que eso es básicamente lo que queremos de cara hacia afuera y de cara hacia dentro lo que queremos es convertir a la Abday en una institución referente en la cultura y en el acervo cultural musical peruano que es un poco lo que se ha venido reclamando y es algo de lo que no se ha tenido eco por ejemplo en el tema de las cuotas de radio ¿no? eso por un lado y por lo demás estamos aquí para responder a los cuestionamientos entiendo que son muy en algunos casos precisos en cuanto a las tarifas ¿no? y estamos aquí como técnicos para responder si algo más tendría que acotar el señor Luis Martínez no, nada más gracias muchísimas gracias hemos escuchado a la representación de Abday sobre la problemática planteada y a quien hemos convocado también para esta sesión se ha recepcionado el día de ayer a las 11 y 31 de la mañana colegas congresistas la congresista Cecilia está ahí para poder recibir al autor al cantautor Erich Iriarte para que el día de hoy pueda presentarse en la sesión y pueda explicar si la comisión tendría bien tomarlo como posibilidad congresista Luis Alarreta congresista Emiliano Pasa congresista Freddy Sarmiento la congresista Cecilia Taí congresista Jaime Delgado congresista Johnny Lescano bien con la aclaración no es cantautor sin embargo también quiere ser que se le escuche como comisión a Erich Iriarte vamos a escucharlo 10 minutos para 5 minutos perdón para que pueda usted plantear el problema muy amable gracias sería para mí un honor ser cantautor pero no lo soy soy simplemente abogado que involucrado en estos temas de derecho de autor ya solicitó de la congresista Taíta a quien le agradezco plantearé un poco el análisis jurídico técnico de la situación planteada lo primero que tenemos que entender es que un autor es cualquier persona el derecho de autor es un derecho humano básico se encuentra reconocido en la declaración universal de derechos humanos en el artículo 27 inciso 2 esto significa que la capacidad creadora es incerta a todo ser humano desde su concepción largos debates sobre si este derecho debió o no ser considerado como derecho humano ya se plantearon en la revolución francesa donde explícitamente se indicó que esto no era un derecho de élites sino era un derecho de toda la población con el transcurrir del tiempo y fundamentalmente con el trabajo de Víctor Hugo en 1850 se diseñó una estructura que es de las entidades de gestión las entidades de gestión como una posibilidad de que los autores pudieran recopilar el dinero propio de sus regalías de una manera más fácil debido a dos motivos el primero que las entidades de gestión podían estar en más lugares al mismo tiempo y eran una sola entidad y podían agrupar a los autores y dos porque los autores no podían ir de lugar en lugar el desarrollo de la convención de Berna que finalmente es el origen de mucho de nuestro derecho a autor moderno latinoamericano no se enfrenta a que las entidades de gestión tuvieron que irse adecuando a la aparición de nuevas tecnologías voy a solicitar al auditorio que mantengamos el silencio estamos escuchando atentamente al abogado Erich Giriarte sobre este problema en la comisión de código por favor gracias continúe gracias muy amable señor presidente la aparición de las nuevas tecnologías ha sido el detonante para que las entidades de gestión tengan que ser replanteadas en el transcurrir del tiempo por lo menos en los últimos 200 años siendo el último detonante la aparición del internet y esta posibilidad de recuperar que cada autor pueda convertirse en un artista porque finalmente todos podemos ser autores pero no todos llegaremos a ser artistas o reconocidos por nuestras obras frente a terceros y que tiene entonces la posibilidad de el caso más conocido quizás último Justin Bieber que su mamá subió un video de él a YouTube y desde YouTube se hizo conocido él no era parte de una entidad de gestión pero sin duda la posibilidad de haber tenido este reconocimiento por parte del resto de la población lo hizo conocido lo mismo pasó con el artista Sai que es el de Gangnam Style que hizo una canción bastante conocida y de hecho las tecnologías cambian pero no cambia el derecho de autor de hecho el derecho de autor se mantiene como un derecho humano básico necesario para el desarrollo de la creatividad las industrias culturales la economía de los países Estados Unidos le representa casi el 22% de su economía las industrias ligadas a las industrias culturales estamos hablando de música radio televisión cine cómics video juegos que es parte de las políticas que hay que poner en la mesa de cuáles son las políticas del estado peruano para el tema de industrias culturales es un tema colateral pero importante porque el mismo sirve como un norte hacia donde queremos ir la legislación peruana se enmarca entonces en los acuerdos internacionales de la convención de Berna del organismo mundial de propiedad intelectual de los ADPIC que son los acuerdos comerciales para el tema de propiedad intelectual originarios relacionados a la OMC en los acuerdos de tratado de libre comercio que casi todos nuestros tratados incluyen un capítulo de propiedad intelectual donde se reflejan temas de derecho de autor y una serie de convenios internacionales el último ha sido el convenio de intérpretes de Beijing ¿qué sucede con las entidades de gestión entonces en este marco? que el marco legal que le fue diseñado tiene una serie de presunciones algunas presunciones que han servido para temas cooperativos procesales pero que han sido utilizados para temas no procesales en concreto el artículo 147 establece que las entidades de gestión no requieren no requieren acreditar que los autores que tienen son parte de los autores de su catálogo en la medida que esto sirva para iniciar procedimientos ante la autoridad o ante cualquier tercero es decir una legitimación activa procesal sin embargo esto ha sido interpretado como una legitimación activa de cobranza esto significa que entonces aún no demostrando que las personas o los autores o las obras estuvieran en su catálogo han asumido como presunción de que podían cobrar para luego poder hacer una repartición de regalías esto se complementa con una serie de artículos el 161 y el 163 de la decreto legislativo 822 que además les dice no pueden mantener dineros sin repartir de aquellos que son miembros durante un año y no pueden mantener dinero sin repartir que no puedan identificar durante tres años después del año de repartición además añade que como no se puede saber a quien le corresponde este dinero se tiene que repartir entre los que más han ganado es decir es una presunción que utilizada hace 200 años hubiera sido de extrema utilidad porque evidentemente eran pocos los que podían llegar al rango de artistas y divulgar sus obras en la medida actual en la que cualquier autor puede determinar y esto es clave es una libertad de cada autor el inscribirse o no inscribirse dentro de una entidad de gestión y es una obligación de la entidad de gestión solamente cobrar por los recaudos de las obras y los autores que le han sido específicamente asignados sean de entidades extranjeras o de entidades locales para cerrar y concluir esta rápida visión de lo que puede implicar un aspecto legal la entidad encargada de estos temas en el Perú de la oficina de derecho de autor que puede requerir una serie de herramientas extras para poder ejercer un mayor control y una de ellas es que los actos de las entidades de gestión no solamente se registren a manera de informe sino que sean auditadas y aprobadas previamente por la oficina de derecho de autor lo cual exigiría que la medida no simplemente pase por ser una medida de paso la oficina de derecho de autor sino una oficina de control directo y un ejercicio y lo segundo es que la entidad de gestión no debería tener un estatuto pensado en solamente los que más ganan porque al final los que más ganan y ahí es donde encuentra el truco siempre van a poder obtener un ISO siempre van a poder tener una acreditación internacional siempre van a tener los vistos de legalidad pero cuando vamos al detalle de cuánto se reparte y cómo se reparte en los manuales de distribución es que eso no lo ve el ISO el ISO no califica la calidad de cómo se distribuye califica de que cumples con tu procedimiento de distribución y eso no está aprobado por Indecopy si ahí se le pudiera dar la potestad a Indecopy de que también pudiera certificar cómo son los mecanismos de distribución y los mecanismos de recaudación de una manera eficiente ciertamente que tendríamos un visto de salida nadie busca que Abday desaparezca ni tampoco que desaparezca el derecho de autor y concluyo diciendo lo que dijo Francis Gurri director de la oficina de derechos de autor hace un par de años si siguen con este modelo de negocio en el cual el usuario es sobreexplotado los autores no son dividamente distribuidos y además la entidad de gestión termina siendo como un ente monopólico lo que están haciendo es destruir el derecho de autor muchas gracias damos las gracias al señor Erick Giriarte y estamos escuchando atentamente a las diferentes instituciones porque creo que las personas pasamos y las instituciones quedan y hay que salvaguardar y es por ese motivo que los hemos invitado a las personas que están aquí presentes queremos recalcar que en la primera exposición estuvo el señor Felipe Daniel Escobar como mundo artístico conocido como Kiri Escobar si usted quisiera agregar le doy un minuto en función a lo que me dice que he escuchado no a la respuesta del congresista Johnny Lescano porque vamos a tener las preguntas en un instante si algo más de repente usted obvio en su exposición por un minuto porque ya tenemos a la institución Indecopy para la exposición muchas gracias señora presidenta señores congresistas simplemente para recalcar que la razón por la que el señor Maceo no está aquí es porque hay una asamblea en este momento en la ABDAE y la agenda el punto de agenda de esa asamblea es cuáles son las medidas que la ABDAE va a tomar para afrontar la supuesta campaña difamatoria contra la ABDAE no hay ninguna campaña difamatoria contra la ABDAE lo que se ha señalado a través de las denuncias públicas son los conflictos de interés en los negocios en que el señor Maceo que es el directamente señalado se encuentra y por otro lado yo quisiera también que se sepa en la mesa señora presidenta que por estas denuncias que yo puse desde los años 2004 que comencé y luego por escrito por el 2009 a mi se me han aplicado sanciones yo quiero que eso lo sepa el país que cuando un asociado de la ABDAE toma una iniciativa por tratar de poner las cosas en claro y usar el derecho constitucional de expresarse criticar y observar le han aplicado en mi caso primero tres años de suspensión de mis derechos societarios y luego por mencionar eso en un diario nacional otros cuatro años adicionales supuestamente por haber hecho una injuria a la honorabilidad de las personas a lo que yo me refería es a que estas adquisiciones están como ya lo dije contrarias a la naturaleza de la institución yo quisiera que eso se tome en consideración y en cuenta por favor después de haber escuchado al señor Kirin Escobar vamos a invitar al presidente del consejo directivo del INDECOPI Ever Tassano a quien se le invitó a esta sesión con el fin de exponer sobre la actuación de INDECOPI en las graves denuncias periodísticas respecto a los cobros que ABDAE estaría realizando a los consumidores así también se le pidió se sirve explicar sobre las propuestas de modificación al decreto legislativo 822 ley sobre derecho de autor tiene la palabra señor Tassano señora presidenta señores congresistas buenas tardes muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder explicar las labores que ha realizado el INDECOPI respecto a ABDAE y las acciones que se han tomado a raíz de las nuevas denuncias ocasionadas en las últimas semanas en primer lugar hablarles sobre el rol de la dirección de derecho de autor para poder situar el tema la dirección de derecho de autor autoriza las sociedades de gestión colectiva a funcionar como tales registra los actos de la sociedad de gestión para darles publicidad no validez eso es muy importante señalar y ha sido señalado por el doctor Iriarte registra para darle publicidad no validez sanciona el incumplimiento de sus estatutos reglamentos a la legislación de la materia y tiene como base legal los artículos que se ven en la diapositiva que son del decreto legislativo 822 y el decreto legislativo 1033 que es las competencias de INDECOPI ¿cuáles son las acciones fiscalizadoras de la sociedad de la sociedad de la sociedad de gestión colectiva en primer lugar tiene como objetivo reforzar la gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos como una herramienta eficaz para el ejercicio efectivo de los mismos es decir cumple con ver que la asociación de gestión colectiva cumpla con los fines para los cuales se ha creado y para los cuales la ley le da potestades y esa manera refuerza también la transparencia en el manejo de la información de las entidades en sus relaciones con otras entidades y en el manejo de la información que es proporcionada a sus representantes a los cantantes autores y compositores ¿cuáles son las acciones que el INDECOPI ha realizado en el caso ABDAI? y para ello es importante remontarnos a todas las acciones que ha realizado porque se han mencionado que el INDECOPI no ha venido actuando como es debido desde el 98 99 2000 la oficina de derecho de autor ha iniciado una serie de procesos de fiscalización en la cual tuvo como resultado que se detectaran serias ineficiencias en la organización administrativa de la entidad por tal razón en esa oportunidad se suspendió a la dirección general y se nombró una junta administradora transitoria que contribuyó sin duda alguna a ordenar en ese momento a la administración de ABDAI se impuso también una multa al presidente del consejo directivo de ABDAI y se ejecutió por lo tanto una intervención con resultados bastante positivos en el año 2003-2004 la oficina de derecho de autor inició otro procedimiento de fiscalización la cual tuvo como resultado que la oficina detectara excesos específicamente en el tema de los gastos administrativos se sancionó con suspensión a la dirección general y se nombró una junta de administración temporal se impuso una multa igualmente al presidente pero en este caso a diferencia del caso anterior se llevó el tema al poder judicial y el poder judicial emitió una medida cautelar ordenando que no se ejecute la sanción de suspensión de la dirección general y esta resolución fue declarada nula y actualmente todavía se encuentra en disputa ante el poder judicial en el año 2006-2007 la comisión de derecho de autor inició también procedimientos de fiscalización la cual tuvo como resultado se detectaran nuevamente gastos excesivos en la parte administrativa imponiéndose una multa a la presidencia del consejo directivo como esos casos que han sido los principales que hemos referido tenemos una serie de expedientes que están aquí puestos en pantalla mediante los cuales se ha sancionado a ABDAI por no cumplir con diferentes temas que la ley les obliga a atender entonces estos ven que ha habido una acción fiscalizadora y supervisora por parte de Indecopi permanente en el tiempo que ha estado detrás de ABDAI poniendo sanciones y dictando una serie de medidas para que ABDAI pueda mejorar que repito son los que ustedes pueden ver aquí en la pantalla que no vale la pena leer uno por uno ¿qué es lo que estamos haciendo a raíz de las nuevas denuncias de 2003? en primer lugar se inició un procedimiento de oficio por distribución de regalías también por el consejo directivo y a las empresas editoras ET Music Perú y Music Publage se inició un procedimiento de inspección en el que se ha recopilado una serie de memorándum de información Indecopi tiene la facultad de poder intervenir dentro de los locales Indecopi el día lunes de la semana pasada intervino en el local de ABDAI ingresó y ha recopilado una serie de información muy útil para el procedimiento sancionador y en esa línea ha emitido dos medidas cautelares muy importantes la primera que suspende la tramitación de procedimientos de adquisición de radioemisoras por parte de ABDAI así como la adquisición de equipos que las implementen esto sumado a las acciones que ya había tomado anteriormente mediante las cuales ordenó como bien se ha señalado la devolución de una serie de adquisiciones de radio y la segunda medida cautelar dictada el día de ayer y notificada el día de hoy y probablemente todavía no tengan conocimiento mucho de ustedes de esta medida cautelar es la suspensión de la distribución de regalías a los miembros del consejo directivo de ABDAI repito esa medida ha sido tomada el día de ayer por la comisión notificada el día de hoy y repito sin duda alguna es una medida muy importante por parte de la comisión el hecho de que se suspenda la distribución de las regalías a los miembros del consejo directivo que es uno de los puntos más cuestionados y esto se hace en base a entiendo por lo que ha explicado la dirección a la información recopilada en el proceso de inspección llevado a cabo el lunes de la semana pasada algunas preguntas que es importante responder que han estado circulando en los medios en primer lugar el Indecopy aprueba los estatutos y reglamentos que utiliza ABDAI no solo registra dichos actos en aplicación de lo señalado en el artículo 38 del decreto legislativo 1033 y en el artículo 170 del decreto legislativo 822 ¿el Indecopy puede destituir al presidente del consejo directivo ABDAI? no solo se puede suspender temporalmente por el plazo máximo de un año según lo señala el artículo 166 hay que tomar en cuenta que las acciones de gestión colectiva son asociaciones civiles sin fines de lucro reguladas por el código civil y por lo tanto el Indecopy tiene límites para poder intervenir ese tipo de asociaciones que son justamente las que están planteadas en la ley entonces no puede destituir si lo puede suspender ¿el Indecopy puede quitar la licencia ABDAI? si si lo puede hacer pero solo en casos en que la ley lo establece que son el artículo 167 del 822 cuando hay datos falsos para obtener autorización hechos graves que genere la denegatoria de autorización imposibilidad de cumplir el objeto social y reincidencia de falta grave ahora es importante también señalar de que en el supuesto caso que el Indecopy le quite la licencia ABDAI hasta que entre una nueva sociedad de gestión colectiva pues todos los compositores y autores se van a ver perjudicados porque no va a haber una entidad que recaude el dinero que le corresponde distribuir entonces hay que tomar en cuenta con mucho cuidado el hecho de quitar la licencia de forma tan directa pero repito si lo puede hacer en el supuesto caso pero hay que ver cuáles son las implicancias de quitar la licencia porque si no repito no habría quien voy a aclarar en este momento para el cual hemos invitado este congresista Cecilia Atahid que termine con la exposición y tan pronto terminen los expositores vamos a tener la posibilidad de poder preguntar yo creo que hay un punto presidenta que el presidente de Copi está recalcando nadie ha pedido que levanten la licencia ojo hay que tener en cuenta que eso no ha sido lo que hemos dicho nosotros y nadie que está acá yo le rogaría que no alarmemos a nadie y que tenga cuidado en interpretar lo que usted cree que nosotros hemos pensado en ningún momento hemos dicho que se levante la licencia Abday por favor habiendo escuchado a la congresista Cecilia Atahid es importante recalcar a los expositores después de la intervención que ellos tengan va a haber una secuencia de preguntas para que puedan también ampliar vuestra exposición o algunas respuestas que alegan algunos congresistas continúen señor Tassán si me permite responderle a la señora congresista señora congresista si yo no he señalado que los señores congresistas aquí presentes han dicho o han formulado las preguntas que están aquí dispuestas en el PowerPoint sino son preguntas que han estado circulando en medios y en las redes eso es lo que he señalado al momento de plantear las preguntas si hubo alguna confusión pido disculpas pero la estoy aclarando no he dicho que son los señores congresistas son las preguntas que han estado circulando en los medios por intermedio de la mesa señor Tassán no continúe con su exposición a través de la señora presidenta si la última pregunta si recién actúa el INDECOPI no como hemos visto el INDECOPI ha tenido una labor de fiscalización desde el año 98 que han dado una serie de medidas que en forma general han podido incursionar en lo que son las actividades de ABDAI y finalmente a raíz del contenido de la presentación a raíz del contenido de los nuevos hechos que se han presentado ha sido importante por parte del INDECOPI recoger estas preocupaciones recoger esta problemática y plantear que es el momento adecuado para llevar a cabo una serie de modificaciones a la legislación que puedan justamente mejorar los problemas que hemos visto en cuanto a la interpretación de la norma legal y para ello quién mejor que poder exponer estas reformas legales que el otro Martín Moscoso un especialista en los temas de derecho de autor repito esta modificación legislativa que se plantea está dada en base a las denuncias públicas justamente relacionadas con los vínculos de los miembros del consejo directivo con otras sociedades de gestión con la contratación de familiares con los problemas en la negociación de tarifas con usuarios en los problemas en la recaudación en la necesidad de garantizar la independencia plena de la función de la entidad fiscalizadora y la molestia de los usuarios por recaudación así como una serie de cuestionamientos en el tema de tarifa entonces sobre la base de todos esos cuestionamientos que se están presentando nosotros planteamos y lo dejamos para su consideración una serie de modificaciones legislativas vamos a invitar vamos a invitar también a la institución de Indecopy que está con nosotros en este momento el adjunto que viene a ser el señor Martín Moscoso es el director de la dirección de derechos del autor de Indecopy para que pueda exponer por cinco minutos muchas gracias señora presidenta señores congresistas acá presentes señores artistas debido a la situación presentada en la que se ha verificado que algunos miembros de los órganos de gobierno en este caso de ABDAIC de las sociedades de gestión estarían haciendo o realizando algunas actividades de negocio a través de distintas fórmulas empresariales y dado que el marco legal no había previsto esas situaciones en el Indecopy se ha señalado necesario a fin de evitar la realización de este tipo de actos de negocio proponer las siguientes incompatibilidades la primera es modificar el artículo 155 en las incompatibilidades de los miembros del consejo directivo para evitar que sean propietarios socios accionistas representantes o abogados de editoras que administren obras que formen parte del repertorio de la sociedad o a través de su cónyuge o concubino o a través de un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad asimismo se propone como otro impedimento al miembro del consejo directivo que sea director general o pertenezca al consejo directivo o comité de vigilancia de otra sociedad de gestión colectiva adicionalmente como ello no debe ser exclusivamente impedimento para los miembros del consejo directivo puesto que los miembros del comité de vigilancia podrían también verse tentados a realizar ese negocio entonces se extiende la propuesta de impedimento a los miembros del comité de vigilancia en ambos casos tanto para la realización de actividades de editoras que han sido materia de denuncia pública como el caso de pertenencia a otras sociedades de gestión con cargos directivos en tercer lugar en el caso del director general que es el que funge como gerente general de la sociedad se propone añadir la misma incompatibilidad para que evite realizar este tipo de actos de negocio personal familiar o de gente vinculada hasta el grado propuesto otro elemento que la ley había limitado y que parecía que en su momento que era suficiente era la prohibición de contratar con familiares esto la ley lo había limitado al director general que es el gerente general porque se supone que quien dentro de una sociedad administra contrata es el gerente general es decir el director general y por ello había una prohibición de contratar con familiares pero hemos visto correcto denuncias públicas recientemente que evidencian contratas evidenciarían contratación con familiares de otros miembros que no son el director general entonces se propone añadir una prohibición ya no limitada de contratar con familiares al director general sino a todos los miembros del consejo directivo del comité de vigilancia del consejo consultivo y adicionalmente como hemos visto recientemente denuncias públicas relacionadas con conflictos de interés que no estaban previstos en la norma se propone añadir que los miembros de los órganos de gobierno estarán impedidos de realizar o propiciar actos en beneficio propio directo o indirecto que impliquen manifiesto conflicto con los intereses de los titulares cuyo repertorio administra la sociedad y además se añade que la responsabilidad en este último supuesto no corresponderá a la sociedad sino al miembro del órgano de gobierno beneficiado en forma directa aplicándose la sanción de multa establecida en el artículo 188 de ser el caso cabe señalar que como hemos manifestado impedimentos para los miembros del consejo directivo quiere decir que si el congreso tuviese a bien aprobar una norma de esta naturaleza quien tenga un negocio no podría mantenerse en la condición de miembro del consejo directivo manteniendo un negocio de esa naturaleza y adicionalmente ya que se está discutiendo el tema de gestión colectiva porque todo lo anterior han sido propuestas relacionadas con las denuncias públicas recientes en materia de ya la reforma sistémica una visión más extensa del sistema de gestión colectiva y en aras de lo sugerido por ejemplo con manifestaciones técnicas como las del doctor Iriarte recientemente escuchado pues hay elementos que se requieren evaluar y poner en discusión en la agenda legislativa uno de ellos es el tema de la recaudación conjunta un clamor de los usuarios que son como se ha señalado en presentaciones anteriores son a veces visitados por varias sociedades de distintos derechos realizando cobranza esto ha generado que los gremios pidan una recaudación unificada y entonces se propone propiciar la ventanilla única de recaudación a nivel legislativo y también en el caso de las tarifas que han sido objeto de cuestionamiento permanente por distintos gremios de usuarios que la determinación sea resultado del acuerdo con gremios o grupos representativos de usuarios así se ve se expresa la modificación del artículo 153 H en relación a la recaudación que plantearía la ventanilla única y en relación a las tarifas pues el planteamiento señalado de que se conformen por acuerdo con los gremios o grupos representativos claro que en caso no se pusieran de acuerdo que es una alta posibilidad se propone una vía arbitral para fijar por esta vía arbitral la definición de la tarifa y ahí está el procedimiento planteado en la siguiente lámina muy bien en la modificación del artículo 153 finalmente con el caso de las situaciones de abuso calificado como tal en cobranza de derechos en eventos de caridad o en eventos familiares como matrimonios bautizos y similares se ha señalado la respondiendo a esta inquietud social la posibilidad de incluir una excepción para los matrimonios cumpleaños aniversarios bautizos y similares siempre y cuando no se cobre entrada y no tenga un fin lucrativo en cuanto sean organizados por personas naturales no así en el caso en que exista un local dedicado comercial y habitualmente a lucrar vendiendo o alquilando su local perdón en el para fines de este tipo de eventos como el obligado sería el establecimiento que se dedica de manera habitual no habría un traslado caso por caso de una tarifa sino simplemente una tarifa por el uso de ese espacio para fines de fiesta a cargo de los establecimientos dedicados habitual y comercialmente a dicha actividad finalmente una específica para los eventos de caridad mencionados organizados por entidades sin fines de lucro con motivo de actos de caridad que creemos puede legitimar la labor de las sociedades de gestión que en este caso recaudarían poco y por motivos que no corresponden y finalmente una facultad ya que se ha señalado el clamor para tomar decisiones que no esperen a la vía de la sanción como ustedes han escuchado la suspensión de las autoridades societarias están comprendidas en la ley como una sanción es decir al final de un procedimiento y como han visto esa sanción cuando ha sido tomada por el Indecopi en el primer caso de oficio donde se nombró presidente la junta administradora transitoria por ejemplo el señor cantautor Escobar acá presente y que se pudo ejecutar cuando decidimos por segunda vez una suspensión esta fue apelada y el poder judicial no nos permitió instalar la junta en ese entendido para evitar esas situaciones de apelaciones que impidan que podamos realizar las suspensiones entonces se está proponiendo incluir una facultad de medida cautelar es decir que no esperemos por la ley por el orden jurídico tenemos que esperar que se confirme pero para evitar esas situaciones de prolongación pues se está proponiendo añadir una medida una facultad de medida cautelar con la debida motivación para suspender las autoridades societarias en el ejercicio de sus funciones en suma entonces estos son los elementos de reforma que el Indecopi ha venido evaluando según las denuncias públicas realizadas una pregunta que se ha señalado es y por qué estas reformas no se han propuesto antes bueno el primer set de reformas que tienen que ver con los actos que pueden calificarse como impropios en beneficio de un grupo directivo correcto pues son denuncias que corresponden a este último periodo público de denuncias todas las denuncias que hemos visto anteriormente han sido por exceso de gastos administrativos que afectaban a los autores por inaplicación o aplicación inadecuada de la tarifa por imponer precios de mercado absurdamente cuando no estaban reflejados en las transacciones y por otro tipo de supuestos todos esos supuestos han sido sancionados en el marco de las facultades legales que el Indecopi tenía incluyendo aquellos casos donde la sociedad destinó sus recursos a adquirir radioemisoras o incluso catálogos fonográficos entonces es a raíz de esta set de denuncias públicas sobre aprovechamiento indebido del cargo para beneficio propio y hacer negocios que estamos planteando entonces la reforma del marco legal en ese extremo muchas gracias señor presidente las gracias a los representantes de Indecopi si hubiera algún punto más para aclarar al director doctor Tassano si solamente para cerrar la exposición señalar que creo que la exposición ha quedado claro las acciones que el Indecopi ha venido tomando importante también señalar las acciones que en el 2013 ha tomado el Indecopi la última de ellas la que se ha mencionado tomada por la dirección el día de ayer de suspender el pago de regalías al consejo directivo de Abdae y por último resaltar lo expuesto por el doctor Moscoso de que justamente el contexto hace necesario que se puede evaluar las modificaciones a la legislación de derecho de autor para poder corregir algunas distorsiones que se han venido presentando muchas gracias y quedamos a su disposición para cualquier pregunta o aclarar cualquier duda después de haber escuchado a los actores dentro del tema de Abdae y la problemática que nos ha convocado también quiero alcanzar por unos segundos a la congresista Cecilia Taed sobre algún pedido en este momento para poder agotar que tenemos ya el tiempo suficiente sobre este tema para que luego escuchar a los congresistas puedan plantear sus interrogantes gracias presidente como es importante escuchar a todos los actores y hay un montón de denuncias de todas las asociaciones yo pediría presidente que le dé el uso de la palabra a la señora Cristina Urieta que es la de ANAI Asociación Nacional de Actores Intérpretes y Ejecutores si permiten por favor gracias entonces la congresista Cecilia Taed está solicitando la presencia de la señora Cristina Urieta que es socia fundadora de esta asociación de actores intérpretes ejecutores entonces voy a tomar en consideración a la mesa para que si podamos aceptar pero que el tiempo sea preciso tenemos solamente tres minutos pero vamos a consultar a la mesa con esta John Ilescano si podríamos escuchar a la congresista Condori también a favor congresista a favor también el congresista Sarmiento por lo tanto invitamos a la señora Cristina Urieta que es Asociación Nacional de Actores Intérpretes y Ejecutores para que pueda precisar y podamos ahondar este tema el día de hoy de compositores artistas actores ejecutores intérpretes y veamos la salida que la comisión muy bien nos ha convocado le escuchamos a la señora Cristina que sea preciso y puntual muy buenos días muchísimas gracias por estos pocos minutos que me puedan brindar es Asociación Nacional de Artistas Intérpretes y Ejecutantes ANAIE de manera muy escueta quisiera informar acá a la comisión que en realidad sí pues han habido bastantes muchísimas denuncias por parte de nosotros mayormente socios fundadores de ANAIE en cuanto a que no es clara la administración del señor Martín Moscoso que a vista por lo menos de los artistas intérpretes y ejecutantes no está desempeñando bien su labor está abdicando de su obligación que es fiscalizar las sociedades de gestión velar porque estas funcionen y se manejen y se administren de muy buena manera por ejemplo en el año 2009 se realizó una asamblea en la que ahora se comprende el señor Marino Valencia ya denunció que desde APDAIC venía el apoyo para que ANAIE se divida en dos se parta o simplemente se liquide no funcione porque en sí ya es una ventanilla única ANAIE porque representa actores cantantes ejecutantes porque nadie vela por ellos nadie velaba por ellos ANAIE sí entonces en esta asamblea se solicita la división de la administración de los colectivos no la partición de la institución y de pronto de un mes para otro por decir que fue un tiempo muy corto salieron las resoluciones de reconocimiento de estas dos nuevas que era Interartis y Soniem Soniem por el señor Pocho Prieto e Interartis por el señor Ernesto Cabrejos Noblecilla cosa extraña acá tenemos documentos en los que se ve claramente que todos los miembros de ANAIE del comité ejecutivo de ANAIE se dividieron justamente entre Soniem e Interartis firmado por quién firmado por el señor Martín Moscoso Villacorta aparte de eso no es posible que justamente la autoridad de Indecopi el señor Martín Moscoso Brillacorta haya sido el el auspiciador o por lo menos el que el que le dio le dio validez a esta acta de audiencia de mediación en donde Soniem solicita que el dinero de ANAIE pase a otra sociedad de gestión colectiva que era Soniem y la otra parte pase para Interartis y la firma quién la firma el señor Pocho Prieto el señor Guillermo Bracamonte que es de un impro y el señor Tomás Escalante representante de ANAIE quiero hacer una aclaración no es posible no es válido no es legal que estas dos sociedades de gestión que se partieron que tenían socios socios nuevos que eran de ANAIE hayan sido firmados sus certificados de registro es imposible porque esos socios según estatuto de ANAIE seguían siendo socios de ANAIE hasta un año después de su renuncia por un espíritu de que estos se mantengan y que la sociedad continúe en su trabajo entonces cómo es posible que el señor Martín Moscoso Villacorta experto en la 822 este haya firmado este tipo de registros es increíble increíble aparte de ser a través de documentos ¿no? quien le da le da pase a esta acta de audiencia de mediación y que el dinero de ANAIE de artistas de ANAIE haya pasado a Soniem otro acá tenemos un informe en donde este acá está ese es el estado de los resultados de ingresos y egresos por función al 30 de noviembre del año 2012 en el 2012 no se han repartido regalías por audiovisuales en ANAIE pero sin embargo teníamos 940 mil soles para repartir ¿saben cuánto queda en caja para repartir? 6.367 soles con 74 centavos ¿dónde está ese dinero? ¿administración? 511 mil soles si se supone que ya estaba señora presidenta se supone que ya estaba dividida la institución y los socios ya estaban en otras instituciones y los directivos se habían pasado a otras instituciones ¿a quién se le pagaron esas dietas? esto llega evidentemente a las oficinas de derecho de autor acá hay un cheque acá hay un cheque por 1189 soles que se le está pagando a un socio que es de ANAIE ¿y sabe quién le paga? Interartis ¿cómo es posible que estas cosas se estén suscitando? entonces este tema de ANAIE con respecto a la revocatoria de su licencia que ha sido solicitada por el señor Tomás Escalante que es en este momento el director general de ANAIE y con esto termino agradeciendo la participación este también es asesor de SONIEM y de Interartis y tiene una renta por ellos entonces este es un mundo de locos administrativamente esto es terrible y yo quisiera a través suyo señora presidenta que puedan conversar ustedes es este tema y que nos den una audiencia también a nosotros la sociedad de gestión ANAIE con INDECOPI el señor Tazano y el señor Martín Moscoso Villacorta le estaríamos muy muy agradecidas ¿cuál sería su pedido concreto señora Cristina el día de hoy para poder nosotros tomar como acuerdo la comisión? que habiendo nosotros agotado ya todo el trámite administrativo en INDECOPI a través de la dirección de derechos de autor ya no tenemos más más campo donde apelar porque incluso el tribunal el tribunal de decisiones de la sala de propiedad intelectual este también nos rebota nos rebota cosas de ley ya cosas de ley entonces ya nosotros tenemos que acudir a ustedes para ver si es que de esta manera la oficina las oficinas de derechos de autor nos hacen caso no tenemos a donde más acudir como consumidores muchas gracias gracias a la señora Cristina representante el ANAIC congresista Johnny Lescano Presidenta como hay varias organizaciones que tienen que ver con este tema está también el señor Carlos Guillén Oporto de Citas Perú de manera tal que en iguales condiciones para que no haya ningún tipo de discriminación le pediría que le dé dos o tres minutos para que haga la exposición del caso vista que son organizaciones repito que tienen implicancia en este tema escucharlos a todos es provechoso para sacar una solución en esta comisión señora Presidenta gracias muchísimas gracias con esta Johnny Lescano y poner a consideración a los miembros titulares de esta comisión con toda esta problemática ver la posibilidad de algún grupo de trabajo de poder constituir y poder formalizar nuestro trabajo legislativo en este periodo lo pongo en consideración para poder analizarlo en el trabajo de nuestra sesión ordinaria la bienvenida al congresista Julio Gagó también y con las disculpas del caso vamos a invitar en los mismos términos pero voy a llevar a consideración si estamos de acuerdo con la persona que ha planteado el congresista Johnny Lescano de la misma forma estamos de acuerdo congresistas de acuerdo muy bien entonces invitamos a Carlos Guillén a Carlos Guillén Oporto Presidenta invitamos para que pueda exponer y aclarar su petición ante la comisión de defensa del consumidor y ante las instituciones que en este momento están presentes en la comisión de defensa del consumidor recordarles que está la institución Indecopy Abdai y también está con nosotros artistas compositores que en este momento vienen como personas que están en serios problemas escuchamos al señor por tres minutos por intermedio de la presidencia un saludo a todos los señores congresistas y a los señores invitados mis colegas a Kiri y a quienes somos parte de esta situación yo no voy a hablar de cosas líricas yo estoy de acuerdo con estas denuncias periodísticas que tienen mucho fundamento y asidero yo he presentado documentos ante Indecopy a través del propio Indecopy pero me piden que para yo hacer una denuncia tengo que pagar una cantidad entre 200 o 600 soles me las van a resolver en un plazo de 120 días cuando ya me cansé en vista de que no me ha atendido Indecopy me dirigé a la presidencia del consejo de ministros donde tienen documentos y que los puedo presentar cuando la comisión me lo solicite me presenté documentos a la comisión de fiscalización de la misma manera a la comisión de defensa del consumidor que deben obrar en el escritorio a la comisión de cultura y a la defensoría del pueblo nadie nos ha resuelto el problema cuando hablamos de cosas legales hablemos que el reglamento o la ley el decreto legislativo aprobado por Indecopy en el artículo 11 nos considera presuntos autores o sea que en el Perú todos somos presuntos no hay autores simplemente tenemos que acreditar con pruebas en contrario y con la piratería actual que cualquiera hace un fonograma cualquiera hace un disco ¿cómo probamos las pruebas en contrario? teniendo en cuenta que el Indecopy no tiene yo lo invito que me presenten una obra registrada no ni siquiera acata su decisión o su directiva 256 que dice que las obras deben estar registradas en un registro independiente no cumple no tiene una lo que registra son fonogramas al margen de eso yo no quiero mucho quitarles el tiempo porque sé que esto lo podemos seguir discutiendo hay una resolución del tribunal constitucional que es un problema con Indecopia desde el año 2006-2007 por un reclamo casualmente por abuso de cobro de derechos de autor por sus benditos servis que hacen en todo el Perú ¿y qué dice esto? dice inaplicable el artículo 147 de la ley del decreto legislativo 822 ¿qué dice este artículo 127? este artículo perdón 147 entre otras cosas vamos a entender dice que basta que las sociedades de gestión acrediten lo que dicen sus estatutos para dar cumplimiento a los mismos a nivel administrativo y judicial nacional e internacional un poco más este reglamento dice al que no pague derecho de autor hay que matarlo entonces menos mal de que esta resolución del tribunal constitucional sabiendo siendo de su conocimiento de Indecopia porque el problema es con Indecopia hasta ahora no lo aplican desde el año 2006 ni se lo ha comunicado ahora y entonces yo he hecho una declaración la única que he hecho en periódico a través de la primera donde yo le responsabilizo Indecopia y tengo pruebas suficientes para probarle a pesar que en alguna exposición que hice en un consenso mundial de autores de músicos en el Perú donde fui el expositor el señor Moscoso con todo respeto dijo he comprobado que el único que sabe en el Perú de derechos de autor es el señor Carlos Guillén Oporto lo tengo grabado en video y en audio pero ni por siquiera por esa consideración algún día prestó a oídos ni nos atendió a nuestros múltiples solicitudes no quiero quitarles más el tiempo y antes que todo quiero hacer una petición aquí que también corresponde en Indecopia este problema que estamos tratando del derecho de autor es mínimo al problema del artista intérprete y ejecutante ese está en el peor de los olvidos nadie toma en cuenta ni Indecopia a pesar de ser conexos no lo toma en cuenta los artistas morimos en la calle y nos están solamente llevando al Museo de la Nación a velarnos y de ahí nos reen al Congreso para dar nuestro último adiós no teniendo en cuenta que la ley que data desde el año 1972 nos considera como trabajadores con derechos de vacaciones jubilación compensación por tiempo de servicios atención en los hospitales de la seguridad social actualmente en el fondo de derechos sociales el artista hay un capital de 6 millones de soles que no se sabe de quién son que lo ha recolectado la SUNAT pero lo ha mandado al paquete y no a la cuenta corriente de cada uno de nuestros artistas también he reclamado esto Indecopia lo he reclamado al Ministerio de Trabajo y yo le pediría aquí a la Comisión del Consumidor que tome en cuenta esta problemática del artista y que tengo documentos cuando ustedes quieren tienen mi correo tienen mi teléfono los señores congresistas yo tengo que agradecer al congresista Lescano al congresista Galarreta y a muchos otros congresistas que me están prestando oídos y que ojalá tomemos en cuenta quiero dejar en claro que tuve una respuesta un poco disconforme cuando yo pregunto de que yo tenía en la Comisión de Defensa del Consumidor desde el antiaño pasado algunos documentos y la ingrata sorpresa que me dicen no cuando termine una comisión hay que comenzar de nuevo o sea que nunca vamos a terminar de llegar a una solución Abday no es el responsable no puede desaparecer Abday hay que renovar desde los cimientos todo Abday hay que renovarlo porque Indecopy se lo permite si yo en mi casa tengo un hijo y le permito que llegue borracho le permito que no estudie le permito que todo entonces ese hijo va a proceder si Indecopy que es el encargado de fiscalizar y de vigilar lo que hace Abday se lo permite estos señores van a seguir haciendo lo que les dé la gana y no solamente que el señor Moscoso nos diga que le prohíbe que se den regalías a los dirigentes no que se le quite las regalías a todos sus favorecidos que son 27 o algo de 270 que les condenen por el momento las regalías para que en una asamblea general donde el socio tenga un voto general y no como Indecopy le registra un estatuto ponderado que le permite que tenga 5, 4, 3, 2, 1 voto eso es para las sociedades mercantiles de acuerdo al capital que aportan Indecopy bueno sería más no quiero entrar en discusiones estoy a sus órdenes porque esto me imagino que va a proseguir señores congresistas a través de la presidencia muchas gracias por la atención prestada muchas gracias al señor Carlos solamente aclararle al señor Carlos Guillén que representa al sindicato de trabajadores artistas intérpretes autores compositores folcloristas y afines del Perú que efectivamente colegas congresistas ha presentado una carta el año 2012 a la Comisión de Defensa del Consumidor y que el día de hoy recién ha ingresado una carta el día de hoy para poder tomar referencia esta carta presentada del año 2012 entonces en ese sentido es importante aclarar ante la Comisión y después de haber escuchado ampliamente a los señores debo preguntar a Abdai porque ya los colegas congresistas tienen que plantear sus interrogantes el señor quien expuso el día de hoy en esta mañana Luis Martínez manifestó de que el señor Armando Macé estaría en camino quiero preguntarle si está va a estar presente para poder entrar al proceso de preguntas de los colegas congresistas señora presidenta lo que manifieste fue que el director general doctor Rungo Arteche estaba en camino y él estaba a mi izquierda usted no sé si le puede dar la palabra para que participe en representación la pregunta era directa si va a venir o no el señor Armando Macé por el respeto a la comisión porque la presidencia y los integrantes hemos invitado al señor Armando Macé si señora presidenta alcancé un documento el cual habíamos presentado el 25 de octubre disculpando al doctor Macé porque el día de hoy teníamos una asamblea general que tenía que estar presente por eso me dijeron que iba a venir el director general al doctor Rungo Arteche que está a mi izquierda por eso en términos de si se le puede dar la palabra bien después de haberlo escuchado atentamente al señor Luis Martínez vamos a dar minutos para que pueda exponer el director general de Abday el señor Rubén Ugarteche Villacorta por 5 minutos muchas gracias señora presidenta y con las excusas del presidente ejecutivo por las razones señaladas simplemente quería complementar a todo lo que se ha manifestado el día de hoy nosotros hemos asumido hace un año la dirección general de Abday con el propósito precisamente de implementar una serie de reformas que permitan que la sociedad se ponga un poco dentro de lo que son los estándares internacionales parte de eso fue la obtención de la certificación ISO 9001-2008 y también se solicitó la auditoría de la CISAC que es la Confederación Mundial de Sociedades de Autores y Compositores que en este momento agrupa 227 sociedades de 120 países con sede en París para que hicieran una auditoría internacional la cual se ha efectuado con dos funcionarios una de Francia y una de Chile sobre todos los procedimientos y ha habido un documento con un cronograma pactado para poder llevar a cabo las reformas de las asociaciones que ha formulado la CISAC igualmente año pasado se le pidió a Price Waterhouse para que hiciera la auditoría que corresponde cada año pero no pudimos entrar dentro de su cronograma igualmente se ha hecho la auditoría yo creo que quería manifestar un poco en base a los 27 años que tengo dedicados al estudio la enseñanza y la defensa de la propiedad intelectual desde la cátedra inclusive que la sociedad de gestión aunque parezca trillado como se ha manifestado acá efectivamente hoy en día cumplen un rol muy importante que son creadas hace 200 años en Francia y este rol es un doble papel por un lado representan los derechos de sus asociados y representados que es una comunidad de casi 2 millones de autores y por otro lado también facilitan la licencia para el uso de las obras o de las interpretaciones o de las producciones fonográficas de aquellos que quieren operar legalmente en el mercado porque no hay que olvidar que la legislación no solo la peruana sino la legislación internacional exige que para poder usar una obra o una interpretación o un fonograma se requiere la autorización previa expresa y escrita de cada uno de los titulares de los derechos de esas obras lo cual prácticamente sería imposible sin la existencia de una sociedad de gestión en el caso de la ley se fundó hace 62 años la naturaleza jurídica de este tipo de entidades son de derecho privado con la excepción de Italia que es derecho público que es de la época de Mussolini y son constituidas como asociaciones civiles sin fines de lucro y no es un mercado regulado sin embargo en la ley de derecho de autor se establece un mecanismo para en el caso de que se considere que hay una aplicación abusiva de la tarifa en su momento se propuso que hubiera por tarifa abusiva no por aplicación abusiva pero las autoridades entonces consideraron Alfredo Bullard en particular que era asesor de la presidencia del INDECOPI consideró que aún en mercados con un monopolio natural o con concentración no cabe hablar de tarifas abusivas y que el mercado se regula solo entonces sin embargo las sociedades de gestión están pese a ser entidades privadas están sometidas a una serie de mecanismos de control primero las asambleas de asociados yo entiendo que no siempre se logra la unanimidad de las asambleas pero es un mecanismo de control los comités de vigilancia igualmente y el propio consejo también no hay que olvidar que conforme al código civil aquellos que estuvieran en contra de una decisión del consejo directivo o de las asambleas pueden impugnar los acuerdos en sede judicial mediante el mecanismo que establece el código civil como cualquier asociación entonces hay medios impugnatorios ya sea por los que no estuvieron presentes o por los que estuvieron y votaron en contra igualmente como ha sido manifestado acá el INDECOPI ejerce una labor de fiscalización un control y también un control previo los reglamentos los estatutos son debidamente inscritos en INDECOPI y son sometidos para la inscripción al control de legalidad el reglamento del registro de derechos de autor aprobado en la resolución jefe factural 0276 del 2003 el artículo 5 del título preliminar señala pues que los funcionarios para llevar a cabo el registro de los instrumentos que se sometan tiene que verificar el cumplimiento de las formalidades establecidas en la legislación e igualmente el artículo 28 dice que la oficina de derecho de autor calificará la solicitud de registro y para lo cual deberá verificar que el acto o derecho se ajusta a las disposiciones legales sobre la materia de manera que también ahí hay un control no solamente en efectos de publicidad sino también de control de legalidad como cualquier acto que se someta a un registro público y como decíamos también existen otra serie de mecanismos de control a nivel internacional porque evidentemente en el Perú lamentablemente el 75% de la música que se escucha en el mercado es extranjera y en virtud de ese porcentaje las sociedades extranjeras pues siempre están haciendo las verificaciones pertinentes me gustaría también aclarar que el artículo 147 de la ley de derecho de autor que habla sobre la legitimación activa de carácter procesal como bien ha dicho mi colega y amigo el doctor Eric Iriarte es una reproducción prácticamente mutatis mutandis de lo que establece el artículo 49 de la edición candina 351 la ley de derecho de autor lo que se hizo en su momento fue sistematizar la legislación internacional la ley de derecho de autor recoge los principios del convenio de Berna del acuerdo TRIPS y de la edición candina 351 este artículo 49 lo que permite es operar la sociedad de gestión y legitima el control del estado como lo señaló el doctor Antonio Delgado que fue el autor de la ley de España de propiedad intelectual que de nada sirve de nada se justifica la intervención y el control del estado sin la validez de la legitimación activa nada aporta el estado si es que no da ese instrumento y efectivamente hubo una sentencia del tribunal constitucional de carácter no vinculante porque fue de una sala del tribunal constitucional y el propio tribunal constitucional emitió una resolución aclaratoria diciendo que solamente se aplicaba a ese caso concreto y hay resoluciones del pleno del tribunal constitucional que legitiman la disposición del artículo 146 inclusive existen jurisprudencia de la corte suprema señalando que esa solución de esa sala del tribunal constitucional no es vinculante y señalan la validez de esa legitimación activa yo creo que las entidades públicas como el Indecopy cumplen un rol muy importante y en todos los países hoy en día existen autoridades que tutelan porque no hay que olvidar que el derecho de autor es un derecho intuitivo y como tal hay que defender a los creadores de cualquier género yo creo que también no hay que dejar pasar de que en este momento hay siete sociedades de gestión colectiva incluyendo ANAIE y a veces legislar para un caso concreto puede dar lugar a ciertas asimetrías porque por ejemplo la entidad de gestión de los productores fonográficos UNIMPRO tiene pues como principales asociados y sus directivos a personas jurídicas que a su vez manejan sellos discográficos catálogos editoriales entonces ahí hay que simplemente regular en virtud de lo que ya existe inclusive hoy en día en el mundo porque la gestión colectiva no se ha metado en el Perú y no va a terminar con los casos que aquí se manifiestan y algo muy importante el tema de la votación ponderada no existe sociedad de gestión en el mundo que no tenga el mismo sistema de votación y lamentablemente por ejemplo la sociedad de autores de Inglaterra la PRS tiene más o menos 60 mil afiliados y solo el 10% de ellas de esos afiliados reciben realidades considerables y participan en las decisiones de la entidad y eso si uno ve también la sociedad de autores de Francia o la de Estados Unidos ASCAP, BMI o las de Chile o las de Uruguay es el mismo principio universal entonces a veces hay que tomar en cuenta el derecho comparado y la realidad de ese tipo de entidades en todo caso estaríamos a disposición de los señores congresistas para absorber cualquier duda muchas gracias después de haber escuchado al señor Rubén Ugarteche director general de ABDAI ya creo que debemos pasar a la secuencia de preguntas de los congresistas que tienen muchas preguntas para plantear a las distintas entidades por excepción colegas congresistas si ustedes lo permiten el congresista perdón el señor el cantautor Kirín Escobar quiere participar y le daremos una última intervención para su precisión señor muchísimas gracias señora presidenta señores congresistas yo quisiera resaltar porque si no quedaría en el olvido de que estamos ahora reunidos en la comisión para atender este caso que ha salido a la luz pública porque con el señor periodista Marcos y Fuentes acudí donde él para presentar casi la misma documentación que yo había presentado en el Indecopy del año 2009 es decir que si yo no acudía al señor Marcos y Fuentes y a las redes sociales el día de hoy probablemente no estaríamos aquí sentados tocando estos temas o sea no ha sido porque ha habido una acción de parte del Indecopy que acá está representada por su presidente para que estas cosas se planteen no ha sido así esto ha sido a raíz de que un autor yo he puesto las denuncias a través de los medios de las redes sociales y así el país se ha tenido que enterar es un escándalo esto es un escándalo o sea quiere decir que la siguiente vez que tengan que atender es un asunto tendré yo que acudir otra vez a diarios televisoras redes sociales por favor quiere decir que hay un mecanismo ¿dónde está la autocrítica? acá lo que se está constatando es que no ha funcionado el sistema no ha funcionado y hay que corregir completamente toda la estructura y al entrar a los detalles no los voy a cansar señor congresista les agradezco por el contrario que ustedes hayan acogido esta denuncia popular y que por favor no se pierda la gravedad del tema en discursos que bueno son reiterativos repetitivos aparte de eso los señores han estado antes en la dirección de derecho de autor la oficina de derecho de autor el señor Lugateche ahora es el director general habíamos hablado de que ahí había también no hay un conflicto ético yo creo que ustedes deberían poner entre las reformas que quieren hacer pongan por ahí que no debe haber ningún solo funcionario de la dirección de derecho de autor que venga pues a trabajar en algunas sociedades de gestión colectiva por favor nosotros lo que queremos es aprovechar ya para poder los congresistas en su calidad de una de sus funciones de fiscalización van a plantear el día de hoy una serie de interrogantes sin embargo por excepcionalidad por favor estamos ya con varias horas de trabajo solamente con exposición y falta la intervención de los colegas congresistas señor Ugarteche si usted quiere dirigirse por medio de la presidencia para poder aclarar algo más muchas gracias señora presidenta efectivamente con mucho orgullo yo he trabajado en el Indecopy y fui uno de los fundadores de la institución y ahí yo trabajé 10 años de mi vida y antes también estuve en la biblioteca nacional a donde me convocó el don Juan Mejía Vaca pero debo decir que la ley señala que un año de latencia en mi caso yo acepté la convocatoria el año pasado de la APDAIC para asumir la dirección general no después de un año no después de dos no después de tres no después de cinco no después de ocho ni después de nueve ni de diez después de once años de haber dejado la dirección de derecho de autor y con el único propósito de aportar toda mi experiencia conocimientos y relaciones para poder mejorar esta institución institución a la que también el maestro Quir Escobar ha contribuido no solamente en su condición de presidente en ese momento de la Junta Interventora sino también después como asesor del propio presidente ejecutivo hasta que ya él dejó de ser asesor del presidente ejecutivo el señor Quir Escobar es un autor de gran trayectoria artística y musical y tengo todos mis respetos por él pero solamente quería precisar mi actividad profesional yo tuve el honor también de ser el delegado regional para América Latina de la FILAI que es la Federación Ibero-Latinoamericana de Artistas que preside el maestro Luis Cobos muchas gracias muchísimas gracias damos la bienvenida al congresista José Luna siendo las 11 de la mañana con 55 minutos del día 29 de octubre en esta sala edificio Víctor Raúl ahí en la torre con la presencia de los congresistas José Luna Julio Gagó Rubén Condori Johnny Lescano Jaime Delgado Cecilia Taith el congresista Sarmiento el congresista Luis Galarreta y ha presentado licencia el congresista Elar Melgar y contando con el corum estamos en la sesión ordinaria la sexta sesión del cual esta comisión de defensa del consumidor y tenemos reguladores de los servicios públicos está con los congresistas presentes voy a solicitar y poner a consideración el acta de la quinta sesión ordinaria que obra en vuestro poder si no hubiera ninguna observación pasamos a su aprobación pasamos a la votación del acta de fecha 15 de octubre del 2013 los que estén a favor sírvanse manifestando levantando la mano aprobado por unanimidad la presidencia da cuenta que han ingresado tres proyectos de ley 2543 ley que modifica el libro de reclamaciones también ha ingresado el proyecto de ley 2754 ley que promueve la difusión de los derechos del consumidor lo propio también debo de manifestar que ha ingresado el proyecto de ley 2762 ley que garantiza el cumplimiento de los contratos en la prestación de servicios de internet se han solicitado colegas congresistas las opiniones correspondientes pasamos a la sección informes la presidencia informa que el día de ayer se ha recibido el oficio de la congresista Cecilia Taid y que se ha atendido el día de hoy para el tema de ABDAI al señor Eric Iriarte lo propio también congresistas debemos informar de que el lunes el martes perdón 4 de noviembre este martes se tiene la primera sesión descentralizada de la comisión de defensa del consumidor que ha de ser en la región de Puno a partir de las 2 de la tarde en el auditorio del gobierno regional de Puno en la plaza de armas posteriormente a la sesión descentralizada se tiene programado la audiencia pública colegas congresistas a las 4 de la tarde el lugar en el auditorio del gobierno regional de Puno plaza de armas la comisión de defensa del consumidor también realiza su trabajo en diferentes regiones para lo cual pongo vuestro conocimiento y la invitación por oficio también ya está en vuestros despachos y tenemos esta primera sesión descentralizada en la región de Puno si algún congresista desea realizar algún informe congresista Johnny Lezcano Presidenta muchas gracias en forma muy rápida dado que estamos viendo el tema de ABDAI la RENIEJ ha convocado señora Presidenta un nuevo sistema de emisión de los documentos de identidad del DNI pero cuesta 44 soles 44 soles casi han duplicado el valor del DNI yo le pediría que se cite al señor jefe de la RENIEJ para que nos venga a explicar el sistema y obviamente el costo que es lo más importante para los usuarios segundo lugar como es de conocimiento público señora Presidenta hay una serie de reclamos sobre antenas telefónicas muchas denuncias en la comisión obra señora Presidenta desde hace dos años atrás un proyecto que presentamos con acción popular y frente amplio sobre la regulación sobre colocación de antenas está durmiendo el sueño de los justos está durmiendo el sueño de los justos se ha expuesto en la legislatura anterior el proyecto y han sido invitados las instituciones que tienen que ver con este tema y se ha dejado abandonado el proyecto ¿por qué razón? por los lobbies que ya conocemos ¿no? entonces señora Presidenta yo le pido que se retome el tema se ha expuesto ya las declaraciones de cada una de las instituciones como decían antes con el cigarrillo dicen que ahora no hace daño las antenas y vemos todo lo contrario le pido Presidenta que en la próxima sesión se ponga a debate este tema porque no podemos invertir tiempo en sesiones sobre temas tan importantes que tienen que ver con la salud de la población y luego votar al tacho de basura los proyectos de ley que hemos presentado con anticipación lo mismo que las fotopapeletas se votaron al tacho de basura cuando es un problema latente señora Presidenta que se necesita resolver aquí en el Parlamento yo le pido Presidenta que se invite a las personas afectadas ya ha habido un debate previo y se haga el pre-dictamen y podamos aprobar este dictamen que es fundamentalmente para el cuidado de la salud de los usuarios gracias señora muchísimas gracias congresista John Nilescano si algún otro pedido hubiera de algún colega congresista para poder precisar dado que estamos abordando el tema de APDAI congresista Cecilia Taí Presidenta buenos días colegas queridos invitados a la prensa hemos recibido al señor Macé en tres comisiones bueno no ha venido acá cultura fiscalización defensa del consumidor tenemos el coro correspondiente Presidenta más allá de las preguntas que vamos a hacer a Indecopi a los funcionarios a los abogados colegas coleguitas un ratito para hacer el planteamiento correcto yo pediría Presidenta que se someta a esta votación la conformación de un grupo de trabajo que se va a encargar de recibir seguramente más denuncias escuchar a las personas que están involucradas en presentar denuncias tenemos un montón de preguntas que hacer pero no queda desestimado hacer el grupo de trabajo como ya están dispuestos los de APDAI y en ningún momento hemos dicho que queremos cerrarlo más bien que se aclare y de repente el grupo de trabajo así como ha presentado Indecopi algunas iniciativas que se tiene que modificar del decreto legislativo 822 someta a votación la conformación de un grupo de trabajo que podría ser todos los congresistas para la investigación y recibir las siguientes denuncias que seguramente seguirán saliendo ese sería mi pedido Presidenta que lo someta a votación la conformación de un grupo de trabajo que se va a encargar de investigar y llegar a las conclusiones y sugerencias correspondientes Muy bien congresista su solicitud es de conformar un grupo de trabajo y es precisamente se hacen las consultas al equipo técnico y lo llevaremos a orden del día Bien En los mismos términos quiero invitar a algún otro congresista si quiere solicitar algún pedido puntual Congresista Luis Galarrete Gracias Presidenta Un pedido muy breve saludando a todos los invitados a los señores congresistas Le he hecho un pedido para invitar a unas personas de la Policía Nacional en relación a un tema de simplificación Creo que lo está trabajando la doctora Carolina y el secretario técnico Pero quería aprovechar un pedido Presidenta adicional He escuchado al jefe de Migraciones al señor Edgar Raimundo en una entrevista cuando se le dijo que se estaba demorando mucho las horas cuando llegaban los arribos en el aeropuerto demasiadas horas y el señor ha contestado en los medios de comunicaciones que deberían hablar con las aerolíneas para que cambien sus horas de llegada así que yo le pediría a ver si puede invitar al señor para que nos cuente un poquito de su política para ser eficiente el aeropuerto y la parte de migraciones para que nos explique alguna respuesta de ese tipo la verdad me parece un poco vergonzosa Gracias Presidenta Adicionalmente Presidenta dada la participación congresista Galarreta nos han formulado algunas denuncias los usuarios sobre todo los usuarios de tercera edad ¿no? jubilados que a veces tienen que salir por la zona del control de adobanas cargando sus maletas y no hay personal que los pueda ayudar no hay personal que los pueda ayudar de tal manera que yo le pedía que esto se haga con un simple oficio a la SUNAT que ponga personal que ayuda a gente que va con niños que va gente adulta que no puede bajar pues maletas y llegan con sus maletas los peruanos o los turistas de tal manera que mejoramos no solamente la atención a los usuarios señora Presidenta sino también la imagen del país en el turismo pediría que con un simple oficio se pueda atender esta petición muchas gracias gracias Lucho voy a terminar Presidenta para que se pueda invitar al jefe de migraciones acá a la comisión para que podamos tocar todos esos temas bien congresista Luis Galarreta efectivamente vamos a hacer el oficio correspondiente para poder invitar en adelante a esta importante institución seguidamente colegas congresistas también debemos manifestar el día de hoy el pedido de dos instituciones que ya hemos el pedido de Anaí y también de el sindicato de autores compositores para poder recibirlos el día martes 11 o perdón estamos hablando de el 11 de noviembre en la presidencia de la comisión seguidamente colegas congresistas debemos ingresar a la sección orden del día y estamos en el primer punto sobre las denuncias sobre los cobros que habría realizado la asociación peruana de autores y compositores ABDAI para lo cual colegas congresistas en breves instantes más voy a permitirme plantear ya las preguntas y ya hay una relación de intervenciones el congresista Sarmiento congresista Lescano congresista Cecilia Taí el congresista Luis Galarreta también en intervención sin embargo antes de solicitar una dispensa y pasar para que el vicepresidente pueda asumir esta función quiero llevar inmediatamente a votación la constitución del grupo de trabajo sobre ABDAI que es el pedido de la congresista Cecilia Taí si congresista Luis Galarreta una instrucción bueno no sé si ahora o al final pero como estamos con quórum la pregunta es en todo caso para todos los colegas incluido Cecilia este mañana por ejemplo fiscalización ha vuelto si está yendo Marcos y Fuentes y está yendo Indecopy si no me equivoco entonces no sé trato de orientarnos no sé si había una reunión de los presidentes de las comisiones para no hacer pues este un subgrupo acá otro subgrupo allá sino hacer una una sola ¿no? estoy de acuerdo con la idea de la congresista Cecilia Taí lo que quiero es no sé si ahorita o insisto que los presidentes se reúnan y nos pongamos todos de acuerdo ¿no? Sí congresista Cecilia Taí gracias congresista Galarreta lo que sucede presidenta estamos ya dilatando cuando ya las denuncias son contundentes yo creo que la conformación de un grupo de trabajo de las tres comisiones sería ideal no sé si lo planteamos la semana pasada pero podemos ir comenzando con el grupo de la comisión de defensa del consumidor y se pueden ir integrando las demás comisiones después que usted converse porque ya llegó el momento aparte de la cantidad de denuncias que tenemos hay que llegar a algunas conclusiones y sugerencias que procedería tengo entendido que el ministerio público ya está haciendo este a oficio unas investigaciones pero no son suficientes yo creo yo creo que lo importante es aclarar ir resaltar algo que es importante nadie está pidiendo el cierre de una asociación que ha llegado a contar con una cantidad enorme de dinero pero que no de repente ha tenido algunos inconvenientes en la forma de repartición no puedo adelantar opinión porque ahora ya se ha dado la moda de que cuando tú hablas dicen hay en toda opinión en consecuencia no puede preguntar pero yo voy a hacer en función de las denuncias Presidenta en consecuencia creo que hay que tomar acción quiero debo informar si congresista Luis Alarreta para terminar en todo caso hablando de moda no sé si pararme o estar sentado para salir con la guachafada de ayer pero lo que quería era eso para poner un acuerdo pero claro si podemos ir avanzando porque sé que hay otras decisiones que ya hemos tomado y entiendo que la presidenta nos va a informar el caso de la fiscalía ya se han tomado decisiones entonces no sé cómo va esos trámites colegas congresistas debo informar que precisamente la comisión de fiscalización ya solicitó facultades al pleno del congreso de la república para constituir un grupo o este comisión investigadora sin embargo la comisión de defensa del consumidor puede en su atribución acordar en este momento constituir un grupo de trabajo que fue solicitado por la congresista Cecilia Taí esto va a contribuir va a contribuir después de muchos años de verse postergado de que se revalore y se dé institucionalidad si ese es el espíritu del grupo de trabajo de Indecopi congresista Lescano antes de llevarlo a votación Presidenta yo creo que sin perjuicio de que la comisión de fiscalización haya pedido facultades de comisión investigadora al pleno del congreso no es incompatible que se forme un grupo de trabajo en esta comisión a efecto de que pueda contribuir en todo caso si se forma la comisión investigadora contribuir a darle mayores elementos a la comisión de fiscalización no es incompatible yo creo que se puede ir trabajando pero pero Presidenta parte del grupo de trabajo alguna conclusión se tendrá que tomar el día de hoy para ir avanzando alguna conclusión debemos tener en esta reunión porque si vamos a solamente conclusión de la reunión en la comisión de defensa del consumidor que se formó un grupo de trabajo no estamos avanzando casi en nada tenemos que sacar alguna conclusión Presidenta dar un paso o dos pasos otros pasos no sé cuántos pero de alguna manera aquí están las entidades competentes sobre todo el INDECOPI que tiene que tomar decisiones y ya se ha tomado una que se está suspendiendo el pago de regalías a los directivos de la ABDAI porque Andina creo que saca un titular dice suspendieron el pago de regalías a los miembros de la ABDAI creo que es un titular absolutamente equivocado es a los directivos pero cada uno de los parlamentarios se irán acotando algo para ver qué más se hace señora Presidenta muchas gracias gracias en esa misma línea es la presidencia de la Comisión de Defensa del Consumidor ha trabajado siempre con objetivos y es precisamente que se ha logrado también a través de esta comisión de que finalmente se pronuncie el tema de las fotopapeletas que fue la anulación de más de 17 mil papeletas la anulación de estas ha sido al trabajo conjunto de los congresistas de la República y de esta comisión en la cual hemos solicitado y creo que se ve el primer efecto el segundo efecto que nosotros debemos manifestarlo en esta reunión congresista del escano y para todos los congresistas es de inmediatamente generar respuestas de carácter legislativo que permitan enmarcar adecuadamente los términos de referencia en cuanto a ABDAI y otros organismos inmediatamente si hay algunos cambios o reformas que hacer ese es el objetivo de esta octava o sexta perdón sesión ordinaria creo que si nos enmarcamos en función a los derechos del autor podemos trabajar en conjunto y podemos modificar y velar por los derechos de los usuarios vinculados a estos en ese propósito sería también la primera vez de que a nivel de la comisión en estos tres años si tengo la información se pueda constituir un grupo de trabajo por lo tanto quiero enmarcar y ponderar este aspecto y llevar a votación para poder constituir un grupo de trabajo y generar en un plazo de 90 días las conclusiones y los alcances correspondientes para no extender y ver el provecho de esta comisión o grupo de trabajo para poder alcanzar a la comisión investigadora también estos documentos que puedan viabilizar algún aspecto a ver sobre el punto la congresista Taí y luego el congresista Sarmiento Presidenta el grupo de trabajo no solamente va a recibir más denuncias vamos a invitar a los autores a los que han denunciado a los que tienen que decir a los que siguen en Twitter cómo podemos modificar lo que ha creado el conflicto y qué es el que ha creado el conflicto el decreto legislativo 822 eso se tiene que modificar se tiene que hacer nuevo y han presentado uno yo tengo acá un proyecto de ley para presentar pero nosotros no tenemos la última palabra hay actores que también podrían dar su aporte y nosotros con comisión especializada presentarla por unanimidad no solamente seguir preguntando y recibiendo más denuncias sino cómo modificar y arreglar lo que de raíz ha creado el problema y donde muchos actores no es que han ido en contra de la ley se han adecuado han interpretado y se han ajustado pro beneficio de una entidad sin participación de los demás de las demás personas las cuales están denunciando gracias presidente habiendo escuchado a la congresista Cecilia Taith y viendo la importancia de la comisión de defensa del consumidor vamos a llevar a votación para que estas tengan varias con las dispensas del caso el congresista Sarmiento de mostrar al país y mostrar también a todo el colectivo quienes nos acompañan de que las respuestas inmediatas a través de la comisión de defensa del consumidor deben ser respuestas de carácter legislativo de carácter social de carácter económico ese es el objetivo y creo que ya en breves instantes llevamos a votación para la constitución del grupo de trabajo congresista Sarmiento gracias presidenta sobre el tema presidenta ya que no solamente Abday está en este tipo de en el ojo de la tormenta también está Anaín también está Unimpro y Soniem entonces yo pediría que se amplíe esta comisión no solamente a Abday sino a todos los organismos que están involucrados en este tema bien colegas congresistas vamos a llevar a votación para la constitución del grupo de trabajo de Abday y los involucrados afines dado Unimpro Soniem Cita Perú Anaí que ya se pondrá de acuerdo el grupo de trabajo y los objetivos que ellos van a alcanzar en el plazo de trabajo que corresponde colegas congresistas los que estén a favor para la constitución del grupo de trabajo de Abday y afines sírvanse levantar la mano congresista Sarmiento a favor congresista Luis Galarreta a favor congresista Jaime Delgado también a favor congresista Johnny Lescano a favor congresista Rubén Condori a favor congresista José Luna a favor se constituye el grupo de trabajo de Abday y otros afines para poder realizar un trabajo fiscalizador dentro de las funciones que compete a un grupo de trabajo y a la comisión de defensa del consumidor seguidamente vamos a ir colegas congresistas a la secuencia de preguntas que los congresistas quieren plantear y queremos realizar las intervenciones para ceder la palabra a los congresistas sin embargo quiero iniciar colegas congresistas con las preguntas que corresponden a las instituciones para poder iniciar con el rol de preguntas mi persona y mi calidad de presidenta quiero plantear algunas preguntas a Indecopy que se ha escuchado atentamente el día de hoy la exposición precisaré las preguntas que las respuestas nos las hagan también para que pueda quedar grabado en esta sesión ordinaria así esté o no esté un congresista de la república dado que se da un grupo de trabajo el día de hoy si Abday compró o no compró catálogos fonográficos quisiéramos saber la respuesta inmediata y si esto es positivo queremos saber si está dentro de la naturaleza de Abday una segunda pregunta es si las regalías recaudadas han servido o no porque ya que es una asociación sin fines de lucro para poder adquirir medios de comunicación y que en este momento producen rentabilidad o ganancias si es o no dentro del rol de Abday como asociación sin fines de lucro como puede incursionar con este negocio y si se compró 34 radiofrecuencias con las regalías de los asociados siendo estas que deben ser esencialmente distribuidas entre los que corresponda la autoridad competente le había comunicado que ese acto es contrario a la naturaleza de Abday una pregunta más que debo plantear a Abday es ¿por qué si se ha establecido reglas estatutarias que impiden el cambio de directivos en la Abday por la cual ustedes permanecen en el cargo hace 14 años? Esas serían las preguntas respecto a esta institución y efectivamente colegas congresistas tenemos una información de que el día de hoy de acuerdo a la publicación del diario expreso de fecha 16 de octubre se tiene que el día de hoy tienen efectivamente una reunión a los asociados de Abday y de la Asamblea General Extraordinaria con una agenda sobre un amplio informe de la campaña diformatoria contra Abday medidas a tomar esto fue publicado en el diario expreso el día 19 de octubre en ese sentido también permítanme colegas congresistas ante Indecopy plantear las siguientes preguntas precisar cuáles son los mecanismos de supervisión legalmente establecidos que el Indecopy tiene frente a Abday se ha manifestado que hay 45 procedimientos y esos 45 procedimientos se han logrado cobrar o es que solamente hubieron o perdón o es que hubieron apelaciones y estas no fueron pagadas ¿cuánto se perjudica el Estado al no poder tener por ejemplo frente a Abday esas 45 sanciones? ¿cuántas han pagado al Estado? ¿y en cuántas sesiones de directorio de Abday o asambleas de socios está participando o hay algún representante de Indecopy en este momento dado que se está realizando la reunión de Abday? ¿si hay un representante de Indecopy o no en esta convocatoria que hace Abday? ¿sería importante si la respuesta es favorable para poder contribuir con el país? solo esas preguntas colegas congresistas y quiero dar ahora el rol de oradores al congresista Sarmiento para que pueda participar gracias presidente yo tengo varias preguntas con respecto a la pésima para mí es una pésima gestión que en este momento viene haciéndose en Abday donde se dice donde hay desorden hay ganancia de otros entonces en este caso eso es lo que viene pasando en Abday ustedes dicen por ejemplo dentro de los puntos es que hay una empresa CISAC la que ha hecho la auditoría Abday ¿cuándo se ha hecho esa auditoría? pregunto no los han dicho ¿cuándo ha sido? ¿y cuáles han sido las observaciones que esta ha hecho? ¿no? ¿y cuándo se han levantado o no se han levantado o se ha dicho un programa para hacer este levantamiento? si es el año pasado hace cinco años que hasta el momento no sabemos qué es lo que está pasando con esas observaciones que son muy importantes para poder seguir trabajando en forma ordenada también se nos ha dicho de que se ha implementado el ISO 9000 y tiene la certificación de administrativa ¿no? del ISO 9000 ¿cuál es el campo que se ha que se ha auditado y se ha hecho la certificación en el ISO 9000? ¿todo toda la parte administrativa ¿no? o solamente no sé qué parte ¿no? de repente la repartición de las regalías está en el procedimiento ISO ¿no? y yo creo que por ahí si todo procedimiento por ejemplo yo le hice una pregunta y una ampliación ¿no? hacia Indecopi dentro de todos estos procedimientos que tiene normalmente y supongo de que todo el sistema de gestión administrativo de APDAI está en ISO 9000 pregunto a Indecopi ¿conocen los procedimientos? porque uno de los requisitos de ISO 9000 pide de que se cumpla con la ley y si se cumple con la ley el que tiene que estar con el visto bueno para que pueda SGS haberle certificado de que Indecopi debe haber dado el visto bueno a todos esos procedimientos porque es así si no yo pienso que SGS ha hecho mal dándole esa certificación y la certificación ISO 9000 no significa de que es una administración de calidad no significa de que es lo mejor significa de que los procedimientos que ustedes han establecido dentro de su sistema son los que siempre van a cumplir nada más o sea si ustedes han certificado todo lo malo que están haciendo van a tener la certificación como se está demostrando entonces eso es lo que quisiera ahí puntualizar de que el ISO 9000 no no responde a una buena gestión que se esté haciendo en en Altaica no por ejemplo las otras preguntas si Abday es una sociedad de acción colectiva significa que es sin fines de lucro y si es sin fines de lucro lo que deberíamos ver es como han podido ustedes adquirir radios emisoras con que han hecho una asamblea en la cual los asambleadistas han aprobado que se que su utilidad sus regalías sean invertidas en una en otra empresa donde si van a van a poder lucrar no se pregunto Indecopy si eso ha hecho esa auditoría y bueno hay decisiones donde el mismo presidente se aprueba una maestría de 17 mil dólares que se trate de cobrar se trate de cobrar a los danzantes de tijeras para darle las regalías a quien o sea que significa que cuál es el método de reparto de las regalías ahora habiendo una tecnología tan grande en estos momentos tan avanzada no podemos tener un sistema con un sistema tecnológico que nos permita hacer una buena repartición de utilidades o no nos conviene hacerlo ¿no? ese ese tema verdaderamente es bastante importante ¿no? que nos puedan contestar porque se ve de que la gestión es mala ¿no? mala porque tenemos que los gastos administrativos por ejemplo no sé de repente a la empresa que que contratan para que haga las recaudaciones le pagan un porcentaje y eso explique por qué los gastos administrativos suben casi en la misma proporción que suben los ingresos es en base a porcentaje si si en base a porcentaje explicaría por qué suben los gastos administrativos ¿no? y además los gastos administrativos no son 34.53 sino hay el 10% de recaudación de gastos administrativos o sea ese 10% debe ser la cobranza de terceros ¿no? y el 10% de recaudación bruta ¿qué significa? no lo sé y suma 50.90% de gastos administrativos en una empresa que solamente se dedica a recaudar y a promocionar a los autores entonces eso significa que se está manejando mal es un ratio un indicador de que ninguna empresa puede gastarse 50% en gastos administrativos ¿no? es totalmente y se reparte el 49% de regalías ¿no? entonces y hay dentro del balance hay una parte de la repartición de regalías que también hay me pregunto que hay 29 millones de soles por repartir y las regalías son 161 en ¿cuántos años? del 99 hasta el 2012 13 años ¿no? significa de que no se han repartido regalías todos los años se queda pendiente una gran cantidad de regalías esas serían las yo diría las partes que como pregunta y al final yo creo que podríamos ver la buena presentación de todos los los artículos que se van a modificar para poder corregir desde el Congreso lo malo que se está cómo se viene trabajando en Abdaíl muchas gracias gracias congresista Sarmiento quiero indicar el rol de intervenciones luego el congresista Lescano la congresista Taíde congresista Galarreta congresista Jaime Delgado el congresista José Luna vamos a solicitar la intervención para las interrogantes conceder la palabra al congresista Johnny Lescano y dejar colegas congresistas en la conducción al vicepresidente de la comisión al congresista Freddy Sarmiento congresista muchas gracias congresista Johnny Lescano para cumplir algunas funciones como congresista de la república congresista Johnny Lescano tiene la palabra presidenta muchas gracias saludar a los señores invitados yo lamento presidenta que las instituciones que debían rendir cuentas del manejo de los dineros de Abday no hayan traído ni una sola cifra ni Abday ni el INDECOPI no han traído ni una cifra cómo están gastando en qué están gastando cuánto se está repartiendo por regalías cuántos son los gastos generales y si estos gastos están bien hechos o están mal hechos no hay ni una sola cifra y hubiera sido bueno que el INDECOPI y Abday nos traigan esa determinación sin embargo de las estadísticas de los cuadros de los ingresos de recaudación anual y gastos efectuados de Abday vemos que hay un despilfarro injustificado en contra de los autores y compositores fíjese yo le voy a dar solamente una cifra 55 millones recaudación total el año 2012 gastos administrativos más gastos de IGB 17 millones gastos total de gastos 26 millones y margen de regalías 29 millones o sea casi la mitad de los ingresos de la recaudación se van en gastos la compra de activos fijos está en 4 millones y el total es 26 millones no se lleva la gran cantidad de de inversiones la compra de activos sin gastos y de esto solamente la mitad le llega a los autores y compositores y sobre eso no nos han dado ninguna explicación ese es uno de los puntos centrales de esta reunión yo lamento que no nos han traído esa esa rendición de cuentas porque han venido a hablar generalidades que hay necesidad de cambiar la legislación que se ha hecho actos de control como ha dicho la presidenta la pregunta se pagaron esas sanciones no se pagaron esas sanciones porque han podido sancionar y todo se va al poder judicial y no pagan ni un solo centavo entonces la primera pregunta es sobre los gastos se están haciendo bien o mal y porque se está permitiendo que casi la mitad de los ingresos se vayan en gastos claro ustedes nos van a decir nos van a decir que el decreto legislativo 822 en su artículo 153 establece que los autoriza la ley a estas asociaciones 30% por gastos administrativos 10% para satisfacer fines sociales y culturales y 10% más para otra 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 justificación extraordinaria es decir 50% este decreto legislativo pues es claramente contrario a los a los autores y compositores entonces la pregunta es hemos escuchado la explicación del INDECOPI de la propuesta legislativa que solamente prohíbe a los directivos hacer actividades incompatibles de carácter empresarial con la FDAI y esto y esto que es el asunto que se está abusando se está atropellando a la gente se cobran hasta los bailarines de tijeras como se ha dicho a las fiestas patronales a bautistas y se permite estos gastos injustificados en casi 50% ni las AFP oiga usted ni los bancos ¿cómo es posible que una asociación sin fines de lucro cobre tanto dinero para administrar el dinero de los autores y compositores de la producción intelectual de los autores y compositores de la de la de la inspiración artística 153 artículo 153 del decreto legislativo 822 entonces aquí hay un abuso del derecho evidentemente repito ni las AFP ni los bancos que son altamente usureros cobran esto ya pues acá hay ultra usura ultra usura entonces sobre esto doctor Tassano no se ha tomado ninguna determinación no hay ninguna propuesta legislativa yo creo que esto hay que modificar esto hay que modificar pero adicionalmente esto no se ha corregido además el contenido del estatuto que ya es pues totalmente leonino o sea si esto es abusivo se está lloviendo sobre mojado con el contenido del estatuto porque el estatuto en el artículo 30 de los órganos de gobierno 30 dice todo lo percibido por los órganos de gobierno asamblea general consejo directivo comité de vigilancia y consejo consultivo y anualmente no podrá exceder bajo ninguna causa o situación el 3.8% neto de la recaudación anual bruta es decir aparte de estos gastos que se está haciendo que de casi el 50% el estatuto violando la ley establece que se deben pagar 3.8% si sacamos un cálculo muy rápido el 2012 son 55 millones de recaudación bruta ¿cuánto es lo que en remuneraciones van a percibir la asamblea general consejo directivo todos los miembros del consejo directivo los dirigentes de abdai 2 millones 200 mil más o menos al año 2 millones y eso no está autorizado por la ley eso no está autorizado por la ley y más adelante tenemos más abusos que tampoco está autorizado por la ley y este es un estatuto que debió ser verificado por Indecopy artículo 55 se le da la posibilidad al presidente ejecutivo al presidente ejecutivo de percibir mensualmente una UIT neta por conceptos de gastos de representación y además una cantidad similar cuando corresponda por gestiones oficiales de abdai frente al CISAG la institución que ustedes han hablado no que eso de es un embrollo pues hasta la telefónica tiene ISO 9001 y son unos reverendos abusivos o sea no me venga a decir aquí de que el ISO 9001 pues es algo solo tiene todos los abusivos del libre mercado y que los que más abusan tienen 9001 entonces fíjese percibir una UIT neta por conceptos de gastos de representación percibir mensualmente una retribución conforme corresponde en concordancia con el artículo 30 que ya hemos leído fíjese los ingentes ingresos que tienen los directivos de EDAE en detrimento de los autores que ya la pasan mal en el Perú ya la pasan mal y no ha habido ninguna corrección en esto ninguna corrección que esto creo que el aspecto económico es lo más importante y buenas cantidades de dinero 55 millones en 2012 51 millones en 2011 41 millones en 2010 el 2009 35 millones y esto no es que también el Indecopic doctor Tassano tiene que ver la asociación de artistas intérpretes y ejecutantes igual ¿cuánto ingreso en 2012? 940 mil soles administración 511 mil casi todo se lo lleva la administración y les reparten ¿qué dice? recaudación 230 mil distribución 17 mil o sea les dan pues unas miserias y entonces estas son asociaciones para proteger los derechos así dice el 822 dice proteger los derechos constituirse para defender los derechos patrimoniales reconocidos en la presente ley obviamente de los autores y compositores no se cumple porque lo que están haciendo es despilfarrar el dinero de los autores y compositores y no se ha tomado ninguna medida colectiva entonces vemos aquí señor presidente que no ha habido una actitud me parece responsable del consejo directivo del ABDAI han hecho abuso al derecho doctor Ugartecha han hecho abuso al derecho usted que viene del INDECOP no debía permitir esto porque se está afectando a gente que le corresponde ganar y no ganan pues hay algunos que mueren en la indigencia en el Perú y me parece que ha debido tomar las decisiones más drásticas el INDECOP señor presidente entonces decir por estas cosas que me parecen ya escandalosas se está congelando las cuentas congelando las cuentas para que los señores del consejo directivo no cobren regalías me parece una medida absolutamente insuficiente doctor Tassano anteriormente ustedes ya lo tomaron no sé bueno ustedes no sino el INDECOP porque viene de la gestión 88 o 1998 la ley permite me parece en este caso algo razonable que se debía haber tomado suspensión de las autoridades societarias en el ejercicio de sus funciones hasta por el lapso de un año designando en su lugar una junta administradora porque el nivel de gastos de cosas que están pasando a mi me parece que ya es insuficiente la medida tomada bueno el gato que sigue despensero solamente lo dejamos la despensa la cerramos y que sigue despensero porque son evidentes las irregularidades que se están presentando las denuncias que se han formulado entonces yo propongo señor presidente que se pueda recomendar por acuerdo de la comisión de defensa del consumidor el INDECOP ya tendrá que decidir pero la medida tomada señor presidente me parece absolutamente insuficiente yo creo que debe establecerse una junta administradora provisional conforme este artículo que es el artículo 168 inciso C de este mismo decreto legislativo 822 porque las denuncias son grandes el dinero es una cantidad considerable señor presidente y las medidas legislativas adicionales que se tienen que tomar que no tienen que ver solamente con que haya que no haya incompatibilidades entre quienes dirigen la institución y las empresas que se formen sino señor de esto del dinero de la forma como se maneja las regalías que nosotros en Acción Popular Frente Amplio lo hemos preparado viendo todos estos problemas y que creo que hay puntos importantes señor presidente que hay que que detallar y las reelecciones pues señor presidente creo que son 14 años que están en o 15 no sé pero una institución cuando alguien queda mucho tiempo siempre se filtra una serie de irregularidades no queremos decir la corrupción porque eso le corresponde al poder judicial a la fiscalía que entiendo que está interviniendo pero no se puede estar mucho tiempo en las instituciones tiene que haber una oxigenación y el Indecopi también no nos hace ninguna propuesta en eso doctor Tassano una oxigenación en el consejo directivo para que no haya este tipo de problemas que estamos viendo y que lamentablemente no hay ninguna solución sobre el particular de tal manera que yo propongo eso señor presidente y pido que nos den cifras si están bien gastados los dineros si están mal gastados y creo que hay que tomar medidas adicionales a las que haya tomado el Indecopi gracias señor presidente gracias congresista Johnny Lejano tiene la palabra la congresista Cecilia Tay gracias presidente yo no voy a hacer preguntas porque después me van a decir que adelanto opinión pero yo voy a leer algunas cosas que he sacado de diferentes medios escritos en la república el comercio del canal 4 yo supongo que habrán hecho tienen la oficina de investigación pero una pregunta puntual y si me puede a través suyo presidente contestar el señor Moscoso ¿cuánto tiempo tiene trabajando el Indecopi para poder seguir presidente? gracias tiene la palabra el señor Moscoso para que responda la pregunta que le he hecho la congresista Cecilia Tay presidente por su intermedio contestar a la congresista que ingresé a laborar en el Indecopi el año 1996 en noviembre luego interrumpí dejé la institución para realizar un posgrado en el extranjero y luego retorne a la institución quien tuvo bien contratarme en el año 99 y luego he sido nombrado director de derecho de autor el año 2002 el nombramiento que tengo hasta la fecha desarrollando una línea de carrera en la institución gracias gracias señor Moscoso tiene la palabra la congresista Cecilia Tay gracias presidente entonces usted habrá recibido la denuncia que hizo el señor Kiri Escobar en el 2008 entonces ¿cómo explica usted que Abday no haya conocido dicha denuncia y no haya procedido a pedir una investigación quisiera dejarlo ahí porque acá dice también en la república que Indecopi multó a la sesión peruana de autores y compositores con 22 UIT 81.400 soles debido a que violó la ley de derechos de autor y la adquisición ilegal de emisoras radiales eso ya se sabía además se refiere participó en todos los concursos públicos que pudo para hacer de frecuencias de radio usted ya lo sabía la asociación cobra a las radioemisoras la difusión de las composiciones que están bajo su protección por lo que el incursionar en el negocio de la radio se convierte en competencia desleal usted sabe ya eso la siguiente denuncian que el Abday exigió 10.000 por feria del libro del Trujillo en 2009 azul la asociación peruana de autores y compositores Abday exigió el cobro de 10.000 soles a la organización de la feria del libro de Trujillo en el año 2009 denunció a través de su cuenta en twitter el periodista Christopher Acosta entonces si ustedes tienen una oficina de control y reclamos tienen twitter tienen facebook no lo leen podría seguir pero eso va a ser proceso también de investigación presidente el siguiente compositor independiente asegura que asociación al mando de Armando Macés saboteó su trabajo esta vez es acusado de intimidar a los gerentes de centros comerciales y obligarlos a rescindir contratos con pequeñas agencias que crean música el objetivo que se vean obligados a usar música inscrita en Abday es verdad que la asociación que dirige el señor Armando Macés denunció a Open Plaza Sodimac y Totus no le estoy haciendo propaganda por si acaso por el presunto delito de plagio y miren lo que tengo acá en Twitter no sé quién es el señor Omar Polo ayer fui a Sodimac esto es del 23 de octubre estuve 25 minutos y en la música de fondo sonó tres veces el señor Julio Andrade coincidencia el señor José Alejandro Godoy Abday con cuántas tiendas ha firmado convenio en Ripple del Yoki Plaza ponen Julio Andrade Ernesto Vallejos también en Sodimac de Mega Plaza y Ripple de Plaza Norte pero fue Cuchicuchi Bombón que martirio dígame señor Moscoso no ha leído el Twitter de estas personas Capitán Memmo Cuadra Abday quiero saber dónde está mi dinero TRPP el comercio nuevas perlas contra Armando Macé productor musical Julio González Alfaro le acusa de estafa y fraude en la administración de personas yo le he denunciado en la segunda fiscalía y en la 43 fiscalía por estafa fraude en la administración de personas lo dijo en un canal de televisión y no es de ahora en el tema de regalías la producción impensas ZAP vendió católogos musicales a Abday por 600 mil dólares Indecopy tenía que saber y lo último Camilo Sesto Roberto Blades denuncia que Abday no les paga regalías pero lo que responde el señor Macé y dice yo no puedo ir con una chequera por todo el mundo ¿cómo puedo saber a quién le voy a pagar? señores miembros de la comisión presidentes invitados uno no puede necesitar ir con chequeras ¿no es cierto? transferencia bancaria salvemos el IVO pedimos el código tenemos contacto con los representantes ¿cuál es tu número de cuenta? ustedes deben de tener un recibo donde han hecho esa transferencia anteriormente porque no puede ser que cantantes internacionales y peruanos van a hacer una queja gratuita por fastidiar a los que trabajan a los funcionarios al contrario yo los felicito lo que han logrado eso no hay no hay duda alguna la cantidad de millones que han logrado por su super trabajo no estamos no estamos en cuestión estamos tratando de averiguar por qué no le llegó las regalías a unos y a otros sí en demasía y no es un tema que yo soy mejor o que mala suerte pues ellos no hacen su trabajo claro si yo tengo el sartén por el mango y le digo Jaime o pones mi canción o no te doy tus regalías obviamente Jaime va a estar asustado va a pensar que le va a dar un mate y me va a poner la canción mañana tarde y noche lo que ha sucedido en algunos centros comerciales si yo soy la jefa yo voy a obligar a quien quiera a que pongan mi música entonces escuchan la música de algunos Indecopio no se dio cuenta de eso con tantos años de experiencia usted conoce el artículo 822 del primero hasta el último artículo lo interpretan muy bien pero no a beneficio de todos sino de algunos entonces presidente como no voy a adelantar opinión y yo quiero pertenecer a esa comisión encargada de recabar y como podemos modificar esta ley he leído no 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 estoy adelantando opinión he leído lo que están las denuncias y para adelantarles a ustedes no voy a ser presidente y no pretendo ser presidenta ¿por qué? porque no puedo ser juez y parte yo he invitado a Kir he invitado a Cantantes y estoy queriendo ser objetiva y cuando uno quiere ser objetiva no me voy a querer parcializar porque obviamente los que han venido hacia mí haciendo las denuncias yo les he permitido participar en tres comisiones en consecuencia solamente quiero ser una integrante de la comisión y del grupo de trabajo que va a indagar y llegar a la conclusión de modificar si es posible por completo este decreto legislativo que ha causado tanto daño durante tantos años gracias presidente gracias congresista ahora tiene la palabra congresista Luis Galarreta muchísimas gracias presidente a ver yo creo que y creo que todos estamos haciendo el esfuerzo de enfocar el problema más allá de digamos de de querer tratar de de ver quién es el responsable o el culpable enfocar un problema totalmente claro y el problema lo ha dicho la congresista está ahí está en la norma es decir la ley ley que también hay que verlo claramente que es una ley que es muy similar a la legislación internacional es decir el derecho de autor funciona aquí en la China en Estados Unidos y donde sea la asociación ABDAI y que son los invitados ellos uno de sus argumentos señala que ellos han cumplido con la ley y probablemente se hayan cumplido con la ley también hay abuso del derecho y la ley no lo no lo protege y se puede cumplir con la ley porque la ley establece determinados requisitos como hacer un estatuto y también dicen y hemos cumplido fielmente el estatuto y ahí hay una discusión entre quien es el ex miembro de Indecopy que es el director general ahora de ABDAI señala que los registros si le dan esa facultad de visto bueno ¿no es cierto? los registros de Indecopy a los señores de Indecopy que y además la ley lo señala así solamente es un tema registral entonces uno empieza a encontrar varios problemas y uno de los problemas es tiene el Indecopy además la institución a la que yo le tengo a diferencia de algunos colegas que además lo sabemos y lo hemos conversado es una de las instituciones que tiene mejores funcionarios de carrera en este caso si hay un tema en el que tal vez no han alertado no lo han visto pero mi pregunta es ¿tiene el Indecopy la facultad para poder asumir esa fiscalización? claro si va una persona a hacer una denuncia y lo que por ejemplo la congresista hace un rato ha estado mencionando ¿eso está dentro de las facultades de sanción de Indecopy o solamente está las facultades de una supervisión muy leve y que tal vez habría que verlo en la norma y eso es uno de los aspectos que aquí lo dijimos a los autores por favor que no van bulla estoy haciendo uso de la palabra no hay eco los autores que vinieron la vez pasada le dijimos justamente que una de las dos cosas tienen que salir clarísimas uno es la reforma de esa norma porque no es posible que se hable de un ISO o de ese tipo de cosas cuando el reglamento de distribución que es uno de los principales problemas solamente basta con escribirlo en la institución Indecopy y no hay ninguna norma que obligue a que realmente tenga certeza que ese reglamento de distribución cumple con el objetivo para cual es una sociedad este tipo de sociedades entonces uno empieza a identificar varios aspectos hemos recibido a los autores creo que el señor Kiri o el amigo Kiri ha sido valiente en todas estas denuncias yo tengo una opinión bastante clara pero igual tampoco es que se trata de hacer barra hacia un lado y hacia el otro porque acá vamos a tomar las cosas en serio entonces Indecopy necesita más facultades puede ser que sí necesite más facultades pero si uno se pone a pensar y dice bueno Indecopy hasta donde llega puedo sancionar 45 veces pero de ahí se va al poder judicial entonces para el órgano regulador está claro que hay que sancionar pero las sanciones tal vez no son suficientes a la vez pasada yo mencionaba en otra comisión la cantidad de multa para 60 millones al año mira ponle la multa que quieras y van a hacer lo que quieran si ese fuese el caso si ese fuese el caso me queda claro también el caso del director general que ha entrado después de 11 años eso que uno algunos claro yo lo pensaba así claro sales de acá y vienes para acá y eso seamos sinceros porque tampoco se trata de hacer carga un montón está clarísimo que no es un tema pues que ha esperado 4 o 5 años entonces las cosas de manera objetiva creo que Marcos y Fuentes cuando sale con esta denuncia lo que busca primero es que esto llame la atención y que llamada la atención tomemos cartas en el asunto porque o no tomaban cartas en el asunto por falta de facultades o no tomaban cartas en el asunto porque simplemente no veían o no querían ver el tema entonces presidente yo tengo algunas preguntas Erick Iriarte o alguien habló de una denuncia en el 2009 perdón Kiri creo que fue que habló de una denuncia en el 2009 y pregunta Indecopi no sé si ya y si ya la respondió le pido disculpas qué pasó con esa denuncia preguntaba también si alguno de estos casos ameritaban denunciar a la fiscalía Indecopi por qué no por qué no se ha hecho esa acción no se ha tomado esa acción de denunciar a la fiscalía si es que ameritaba creo también que el tema de mientras nos demoremos más y hay que trabajar la modificación de la norma la situación está ahí pendiente y Indecopi ya tiene claro que hay un tema irregular porque vuelvo a repetir aquí no es el tema de la ley si a mí me pones a analizarlo y te voy a decir claro la ley han cumplido con todo lo que la ley te dice pero ese estatuto o ese reglamento de distribución que ha pasado por el ISO ese ISO no dice pues lo que estaba diciendo con visitas de Tait que hay instituciones que obligan a pasar a cada rato a determinados cantantes que el mercado normal no los pasaría a ellos o sea el ciudadano que entra a un saga o un ripple probablemente preferiría escuchar a cualquier otro cantante menos a los que pasan entonces se está abusando del poder dentro de una institución estas instituciones funcionan en todo el mundo yo hacía un símil presidente disculpe que agarre un ejemplo el presidente del congreso ha suspendido que a los vicepresidentes le reembolsen por algunas situaciones por algunos gastos a mí me parece mal no que sea para la tribuna para la prensa me parece mal porque no está mal que un vicepresidente le reembolse su gasto porque la norma está hecha para un señor congresista una señora congresista que pide como vicepresidente que le reembolse su gasto no para un ladrón que gasta 20 y pasa factura por 200 entonces igual la ley de derechos de autor está enfocada para que exista gente que tiene como visión recolectar los derechos de todos los autores y distribuirlos de manera honesta no para hacer radios y meter en esas radios mi música para que en el en el reporte salga como que yo soy el que más escucha no para ir a la gente a estas grandes empresas de supermercados y decirle mira esto te puede cobrar tanto pero te lo vendo menos pero pásame este disco entonces el reporte vota pues que yo soy el que más escucha y le pago más regalías y eso no está pues no hay forma de controlarlo en la ley no hay forma de controlarlo en los estatutos el derecho de autor no está hecho para si es que ese fuese el caso para esos vicios entonces nosotros tenemos que tratar de verlo de manera muy objetiva colaborar entre nosotros los autores esos compositores nos pueden ayudar un montón de si le alorgar a un regulador yo si también con toda sinceridad yo tengo creo que INDECOPI tiene lo mejor en funcionario de este país pero creo que un mea culpa no estaba mal por ejemplo yo hubiera empezado diciendo algo pasó acá si pues se nos pasó pero hemos hecho el esfuerzo yo creo que se han hecho el esfuerzo lo que creo que ha faltado es voltear a mirar a los aliados que siempre van a encontrar en el ejecutivo en el legislativo y decir oye acá hay un problema que creo que vamos a estar hacer algunos ajustes y creo que las propuestas que están haciendo ahora van en ese camino para tratar de hacer algunos ajustes en la norma porque la norma es la que puede estar permitiendo este exceso y este abuso entonces dentro de eso presidente porque el congresista Lezcano no está en ese momento con justa razón hablaba del 30% pero ojo que como me estaban contando hace un rato es legislación internacional o sea es 30% porque hay instituciones que tienen pues un montón de gastos administrativos no está hecho para que crees empresas de familias o de amigos y que hagas tu cobollo y te saques la plata por ahí pues está hecho por eso a lo que voy es las normas se supone que está hecho y todo este mecanismo estas sociedades para facilitar la recaudación de los autores y para darle lo justo y el kit del asunto es que la norma no nos está permitiendo certificar que la manera como se viene manejando de ahí sea lo justo ese es un principal tema el otro tema al que debemos entrar es el tema de la recaudación algunos hablan de exoneraciones y eso va en contra también de los autores y compositores o sea no hay que tener cuidado con esa ampliación de lista yo creo que hay que mirarlo creo que hay que mirarlo hay que mirar hay que ver creo que el doctor Moscoso había planteado que sea más persona no la persona natural sino la jurídica hay unos cambios que hay que hacerlo pero yo resumo simplemente para terminar presidente y aparte de las preguntas que he hecho de esto hay un caso hay un tema que corresponde a indagar fiscal que va por otro camino que entiendo que la comisión ya lo ha pedido si es que hubiese ese caso yo tampoco voy a adelantar opinión de ese tema pero si hay clara evidencia de que si esa es la ley entonces no está sirviendo esa ley o sea si a mí me dice una institución como nosotros estamos cumpliendo plenamente la ley entonces la ley no sirve definitivamente no sirve porque no me está dando a mí la certeza que la distribución sea lo equitativo o sea no me está demostrando que esa ley está cerrando la posibilidad de cosas como lo que ha contado la comisión además que lo sabemos o sea lo tenemos clarísimo o sea acá no nos vamos a engañar en la mano entre gitanos bueno en mi caso menos todavía pero no nos vamos a hacer la mano entre gitanos o sea hay un montón de aspectos como esos que han contado de pasame música y eso ya no es pues voz popular porque como otros casos no todo el mundo sabía que hacía tal cosa tal fulano bueno ahora que ya el tema estalló tenemos que sentarnos de la manera más objetiva y si hay alguien que se ha aprovechado y ha cometido un delito pues tendrá que ser sancionado pero nuestro objetivo acá ahorita es inmediatamente ver la norma y ver qué es lo que INDECOPI también requiere para por ejemplo INDECOPI podría estar en este subgrupo de trabajo como una especie de técnico para que pueda orientar hacia donde debería porque ojo que hay legislación internacional pero eso solamente presidente este a mí sí me gustaría que los señores de Adai sé que están defendiendo su posición pero me queda claro que no va más allá de decir que cumplimos el estatuto y cumplimos la ley y cumplimos este tenemos el ISO porque el problema no va por ahí los cuestionamientos están yendo por otro lado y yo le tengo también mucho respeto al doctor que también ha sido parte de INDECOPI porque conozco mucha gente INDECOPI además primer nivel que ha salido ya está en otras instituciones pero yo creo que el nivel de un profesional como usted a través suyo presidente no basta con decir que se cumple la ley porque hay otras cosas que son cuestionados y que no son errores y que hay que perfeccionarnos hay un tema serio serio la ley no prohíbe que prohíbe que el director general su familia no tenga empresa lo demás no pero eso es normal pero eso debería darse pero eso eso cumple el objetivo para lo cual existe esa sociedad de gestión colectiva no es lógico que no no es lógico que se está desviando el objetivo de la sociedad de gestión colectiva son 20 mil cosas presidente pero me enfocaría a eso a ver las debilidades de la ley que ha permitido si ese fuese el caso todas estas situaciones y decirle al órgano regulador que más bien nos advierta cuáles son todas aquellas facultades que no ha tenido por ejemplo como este caso ejemplar que es ABDAI que debería tener para cualquier otra sociedad gestora gestión colectiva gracias congresista Galarreta tiene la palabra el congresista Jaime Delgado muchas gracias presidente yo tengo algunas preguntas con relación al tema de las tarifas nos mencionan que el tema de las tarifas es libre y nos hacen referencia a Alfredo Buller cuando era asesor de la presidencia y presidente del tribunal del Indecopi diciendo que las tarifas de derecho de autor son como las tarifas de cualquier otro producto en el mercado y eso es lo que ha primado y entiendo que eso es lo que dice la ley no sé si es tan expresa así pero lo cierto es que aquí estamos frente a un problema en donde que es más complejo de lo que parece porque cuando a una persona que tiene una peluquería van y le dicen tú tienes la radio prendida o el televisor prendido entonces me vas a pagar 200 soles porque aquí hay música se está transmitiendo música oye pero ¿por qué 200 soles? ¿por qué no 20 soles? es que es libre mercado lo determino yo y han habido denuncias en donde efectivamente algunos representantes de Abday cuando van pronto dicen bueno que sea 100 o sea el usuario de esa música no tiene los criterios claros respecto de ¿por qué tiene que ser tanto? o sea no existe la suficiente información y transparencia desde la percepción del público de que la tarifa tiene que ser de tanto por esto entonces ustedes están planteando Indecopia en la propuesta de establecer un mecanismo que no llega a la regulación porque dice un mecanismo que digamos junte de algún modo a los usuarios de la música pues no sé la asociación de comerciantes tal vez cámara de comercio no sé en qué modo para discutir pero en esta discusión de las tarifas es digamos en qué medida estamos regulando o no regulando lo cierto es que creo que sí deberíamos ir a establecer algunos criterios sin vulnerar la norma sin vulnerar el derecho de autor establecer algunos criterios que eviten el exceso que eviten el abuso que es precisamente lo que ha dado origen a todo este tema en segundo lugar con relación a la planilla ¿qué pasa con digamos hay un restaurante y le dicen tú estás tocando música o tú invitas a algunas orquestas aquí para que toquen y curiosamente no siempre no siempre se toca la música predeterminada sino de pronto el público dice no voy toque esa canción a ver me gusta esta otra entonces se supone que tiene que haber una planilla y en esa planilla tiene que aparecer digamos todas las composiciones interpretadas en ese momento para que en función de eso se paguen derechos de autor y ya sabemos que la canción de Chabuca grande tanto de Rafael tanto bueno en fin pero ¿Abdai está recibiendo esas planillas propiamente? porque han aparecido denuncias en donde se les obliga a pagar derechos de autor por decir doscientos o quinientos o tres mil soles mensuales pero los establecimientos no están haciendo las planillas entonces de acuerdo a lo que se explicaba hace un momento en aquellos casos donde no aparezca digamos una identificación clara de las canciones que se están interpretando entonces esto va a un fondo para que va a beneficiar a los autores digamos más reconocidos y de mayor recaudación pero esto es justo más bien lo que están ganando más tendrían que ser más solidarios y decir tendrían que compartir más bien probablemente lo que están ganando menos no sé algún otro mecanismo porque tenemos tantos autores y compositores jóvenes que curiosamente cuando son jóvenes y son pocos conocidos no tienen el estímulo necesario con las regalías y de pronto cuando fallecen en realidad eso sucede mucho con las pinturas es cuando fallecen en realidad que sus obras pues tienen un gran éxito y un gran valor entonces habría que revisar ese tema por otro lado estoy de acuerdo con las actividades privadas donde no hay afán de lucro a ver si yo celebro un matrimonio en mi casa o un cumpleaños en mi casa no estoy sujeto a pago de derechos de autor pero si de pronto mi casa es muy pequeña pues entonces decido alquilar un local pero entonces en ese local si tengo que pagar derechos de autor porque porque dice hay afán lucrativo pero donde está el afán lucrativo en el señor que está alquilando la casa o en el que está organizando la actividad porque el que está organizando la actividad no está lucrando al contrario está está descapitalizándose en su matrimonio probablemente y está cometiendo un grave error o sea invirtiendo no sé 10 mil dólares o lo que sea y el señor y el señor que está alquilando claro pero él está cobrando un alquiler un alquiler es más ni siquiera a veces puede puede ni siquiera pone un equipo de música uno alquila su equipo y lo pone ahí entonces ¿por qué estar sometiendo a la gente a que pague derechos de autor por eso? entonces me parece bien que Indecopi planteé este tema de reflexión a fin de que en actividades que no tienen afanes de lucro no corresponde el pago de derechos de autor por otra parte en el tema de la doble o triple recaudación efectivamente aparece Abday luego un impro y nos dicen que hay siete sociedades de gestión colectiva más entonces de pronto la gente volvamos a la peluquería le cobran 200 soles pero luego viene un impro y le dice ¿sabes que me pagas 200 soles más? pero ya estoy pagando derechos de autor es que un impro no es derecho de autor sino intérpretes ¿no? con posiciones bueno con exos y luego va a aparecer otra más o sea el tema digamos visual no sé entonces efectivamente se necesita poner orden en esto porque el público no tiene por qué estar afectado y como decimos que todos cada tarifa se fija en función del libre mercado todos quieren cobrar lo máximo entonces al final lo que está diciendo la gente es ¿sabes qué? saco el televisor apago la radio y punto y voy a estar con mis audífonos acá entonces ¿quién pierde? van a perder los autores por supuesto al final con este tipo de actitudes quienes van a salir perjudicados son los autores porque la gente se va a resistir a seguir digamos difundiendo música en este tipo de locales congresista Galarreta me pide una interrupción tiene la interrupción congresista Galarreta muchas gracias presidente gracias Jaime sí no creo que eso es lo que dijo se estaba destruyendo el derecho de autor porque claro el derecho de autor no es fácil porque obviamente todos los ciudadanos tienen que respetar y pagar sobre eso entonces si tú lo planteas de una forma como se viene planteando generas una reacción inmediata negativa y empiezas también a esquivarlo yo quería aprovechar la interrupción porque sí me imagino que Abdai también lo tiene porque algo lo conversé con el doctor Moscoso la pasaba preguntándole las tarifas dependen del negocio hay negocios que tienen directamente utilidad de la música como un bar una escoteca un caraboc en fin a una peluquería entonces hay esa gama no quiero entrar a discutir con Bullard que es un brillante abogado pero la competencia es cuando por lo menos hay dos ofertas pero no quiero entrar al tema porque en Estados Unidos sí hay dos de estas o tres creo que me comentaban acá es una sola ahora podrían hacerse dos pero es medio complicado pero igual creo que esos temas justamente Jaime a través de la presidencia son los temas que su grupo va a poder abordar rápidamente pero no deberíamos y termino con esto usando la interrupción no deberíamos dejar que baje el nivel de esto porque a veces pasa una semana pasa dos semanas y ya se va enfriando y yo creo que aquí no más que este indecopio debe tomar una acción inmediata en relación a lo que hay ahorita porque mientras nosotros trabajemos el proyecto de ley las cosas van a seguir caminando de manera creo por lo menos preocupante ¿no? gracias gracias congresista continúe con la palabra efectivamente como dice congresista Galarrete el tema es complejo porque en este mercado no hay competencia es decir está Abday y solo Abday entonces la pregunta es ¿se puede generar competencia para Abday? eso es muy relativo porque el autor el autor el autor efectivamente le va a encargar la representación a una sociedad no a dos al mismo tiempo ¿no es cierto? entonces no va a ser posible una competencia el hecho de que exista Abday Unimpro y otras tampoco es competencia porque están cobrando por distintas cosas más bien está sumándose al pago que van a tener que hacer los usuarios entonces es un tema que efectivamente habría que revisarlo y evaluarlo en función de lo que es la legislación internacional creo que ya ha pasado suficiente tiempo desde digamos la creación de Indecop y esta nueva gestión digamos para evaluar cuáles son las formas más apropiadas para respetar derechos de autor pero no no amparar el abuso de ninguna manera por otro lado se ha mencionado a los danzantes de tijeras en varias oportunidades la ley establece la ley de derechos de autor establece de que hay plazos para los derechos en el caso de los derechos de autor entiendo es de 70 años luego de la muerte del titular 70 años luego de la muerte del titular estas obras pasan al dominio público o sea nadie más puede cobrar entonces cuando hablamos de música clásica o hablamos de no sé las danzantes de tijeras probablemente sean danzas ancestrales no sé cuánto tiempo o sea se está cobrando por esto valdría la pena que eso se precise y efectivamente yo estoy de acuerdo en que el hecho de que directivos estén creando empresas paralelas que no sé si legalmente tenga impedimento o no pero por lo menos éticamente es bastante cuestionable porque obviamente están en en contraste con los propios intereses de la sociedad de gestión colectiva entonces eso valdría la pena investigarlo yo concluyo saludando la buena voluntad de Indecopi de poder entrar a una discusión a esto en este tema y en ese sentido vamos porque tenemos aquí un conflicto o sea por un lado la necesidad de que todos los autores del país que son creativos y que permanentemente están poniendo obras al mercado y necesitan digamos una compensación y sobre todo en un mundo de piratería o sea ¿quién vende ahora discos originales? o sea todo es piratería o sea han perdido un enorme mercado por ahí entonces claro se han concentrado ahora en el uso de la música entonces por un lado tenemos el interés de los autores y compositores pero por otro lado tenemos el interés de la gente de que no se abuse de sus derechos y no se le estén imponiendo tarifas no apropiadas y por otro lado tenemos también obviamente el interés de los autores y compositores de que en la distribución de las regalías haya la más clara transparencia para evitar este tipo de situaciones a las que hemos llegado muchas gracias presidente gracias congresista tiene la palabra el congresista Luna pero no se encuentra le vamos a a a a dar las respuestas por intermedio de nuestros invitados a la mesa hoy día y empezamos con indecopy con el señor Javier Tezano tiene la palabra muchísimas gracias señor presidente bueno voy a responder a cosas formas en forma general y a las preguntas específicas en cuanto a los procedimientos va a estar a cargo el doctor Martín Moscoso en primer lugar creo que es importante señalar de que no está mal de que muchas de las acciones que se hayan tomado hayan partido de las denuncias que se hayan dado a través de redes lo cierto es que muchas veces se han presentado casos a indecopy pero no hemos tenido todas las pruebas suficientes y hoy en día en los medios de comunicación inclusive ellos están resaltando que se están presentando personas que antes no se habían presentado personas que antes no habían denunciado personas que antes no han dicho todo lo que ahora sí están diciendo y eso sin duda alguna es un elemento muy importante que estamos tomando en cuenta y a partir de lo que se han tomado varias acciones creo que como han señalado algunos de los congresistas es importante resaltar las acciones que se han tomado por parte de Indecopy y tomar en cuenta también los límites que tenemos en la ley y los procedimientos que tenemos que cumplir para tomar medidas más fuertes por parte de la dirección coincido creo que la congresista ha centrado el problema en el tema de la modificación legislativa ha habido aparentemente un supuesto abuso en la aplicación de la legislación y eso es necesario corregir por ello es importante que este grupo pueda trabajar lo más rápido posible para poder plantear estas modificaciones legislativas y al grupo al cual el Indecopy se somete a sus disposiciones respecto al tema de pago de multas por el tema de Abday la mayoría de multas un grupo importante de multas han sido pagadas otras se discuten ante el poder judicial como parte de los derechos que tiene Abday pero si ha habido un pago por parte de las multas por parte de Abday a Indecopy en respecto a lo que señaló la señora Cristina sobre las resoluciones de la dirección de derecho de autor es importante señalar que todas las resoluciones de la dirección de derecho de autor pueden ser impugnadas ante el tribunal de Indecopy y el tribunal de Indecopy es totalmente independiente de lo que decida el señor Martín Moscoso y el señor Martín Moscoso no tiene ninguna intervención está conformado por cinco miembros independientes nombrados por resolución suprema y ellos son los que deciden y ellos pueden ratificar revocar la resolución dada por derecho de autor y la resolución de la sala pues no es como señaló la Cristina de que no tiene a dónde ir si tiene a dónde ir puede ir al proceso contencioso administrativo por judicial impugnarla entonces es importante aclarar esos temas respecto de los gastos excesivos que se han señalado el Indecopy sí ha sancionado a Abday por el tema de gastos excesivos principalmente por el exceso en los gastos administrativos y está la referencia a la lista de resoluciones que se han puesto en cuanto a decisiones más drásticas bueno consideramos que lo impuesto por la dirección de derecho de autor de suspender el pago de realidades al consejo directivo de Abday es una medida drástica la medida mayor que se puede poner frente a eso es justamente suspender al consejo directivo pero esto en primer lugar ya se hizo y se está en el poder judicial suspendida la medida y en segundo lugar poder plantear una segunda suspensión tiene que ser luego que termine el procedimiento actual no se puede poner como una medida cautelar que es justamente uno de los puntos que estamos planteando en la modificación legal la dirección de derecho de autor tiene que terminar este procedimiento y luego a partir de ahí evaluar si corresponde o no suspender a la junta por los temas que puedan encontrar y finalmente antes de dar paso al doctor Martín Moscoso creo que como también se ha señalado por algunos congresistas es importante resaltar que en Indecopi tenemos muchos funcionarios con 15 hasta 20 años de tiempo laboral y poder tener funcionarios de ese nivel con esa experiencia hace justamente que el Indecopi sea una de las instituciones líderes en la administración pública sin duda alguna hay una mega culpa probablemente de Indecopi de no haber planteado antes estas modificaciones legislativas pero nunca es tarde para poder accionar y resaltar finalmente la labor del señor Martín Moscoso en este tiempo en consolidar el tema del derecho de autor creo que eso es algo que los compositores deben reconocer y la labor que ha desempeñado últimamente el señor Martín Moscoso en el tratado de Marrakech sobre excepciones para los invidentes está reconocido su trabajo y si no hubiera sido por la participación de Martín Moscoso quien lideró esta negociación este tratado no se hubiese podido cerrar y esto en palabras de los propios funcionarios de la OMPI entonces es importante rescatar las funciones y la labor y la experiencia de las personas y dejo con la palabra al señor Moscoso para que pueda aclarar algunos temas más puntuales que se han preguntado Gracias señor Tazando tiene la palabra el señor Moscoso Muchas gracias señor presidente en relación a algunas de las preguntas voy a hacer un intento de respuesta en cada uno si lo que sea necesario complementar por escrito lo enviaremos a solicitud de los congresistas respectivos permítame por las más permítame empezar por las más recientes la pregunta sobre el plazo de vigencia del congresista permítame señalar que respecto al plazo de vigencia de 70 años efectivamente ese es el plazo 70 años posteriores al fallecimiento del autor y si se cobrara por obras en dominio público eso sería realmente ilícito un acto ilícito por lo tanto en el caso específico de las denuncias por medios de comunicación que han llegado sobre el supuesto cobro por obras que pertenecen al folclor que también la legislación señala que son del dominio público aclarando que no son obras del folclor las del género vernacular que pueden tener autor sino las que pertenecen al folclor pues ello será motivo de una acción de control adicional en el caso de la doble o triple recaudación que ha señalado el congresista sobre el problema que se está presentando pues forma parte de la propuesta de Indecopia atenderlo mediante este esfuerzo que los usuarios y gremios de usuarios están pidiendo que es la posibilidad de una ventanilla única en el caso de los eventos de cumpleaños en locales permanentes efectivamente que ha señalado el congresista Delgado que hay un problema ahí con esas negociaciones directas que representantes de la sociedad o terceros contratados por la sociedad tienen al momento de fijar la tarifa en forma inadecuada pues creemos que con la propuesta de exonerar a las a las personas naturales que organizan este tipo de eventos vamos a poder plantear una solución a ese problema si el congreso tiene a bien atenderla respecto al tema de la distribución sin planilla el dinero sin planilla que se ha planteado como uno de los problemas medulares efectivamente señalar a manera de aclaración que efectivamente tiene que haber planilla pero en otros muchos casos no va a haber planilla y la solución está en buscar el mecanismo para atender aquellos casos donde no es posible elaborar la planilla o es demasiado costoso elaborarla esos casos de atención del dinero sin planilla y de copia está enfocado actualmente en este esfuerzo para convocar un grupo representativo que señale la apuesta de distribución en el caso del establecimiento de criterios para la determinación de la tarifa señalar también que con la participación de la gerencia de estudios económicos del INDECOPI estos criterios aportaremos al grupo de trabajo para que sean utilizados dándole contenido a lo que la ley señala como razonables equitativas y proporcionales a la explotación del repertorio respecto a la pregunta del congresista Galarreta y en relación a las denuncias relacionadas por el cantautor Daniel Kiri Escobar quisiera simplemente recapitular que desde sus primeras denuncias y reuniones con el suscrip con quien habla en el año mil en el año dos mil dos correcto con abundante información proporcionada por él fue posible la realización de nuestro primer procedimiento grande en la gestión de quien habla contra Abdaic y esa esa información abundante se canalizó en este procedimiento importante por ello en esa oportunidad cuando se sancionó con la sanción más contundente que es la suspensión de las autoridades societarias se le designó al señor Kiri Escobar Daniel Escobar como presidente de la junta administradora transitoria durante un año correcto que ejerció ese rol luego cuando hemos querido extender en un segundo procedimiento la sanción de intervención ya ha sido informado que esta ha sido suspendida por el poder judicial pero cuando en atención a las denuncias que el señor ha venido realizando podré mencionar que cuando denunció por el tema de catálogos adquisición de catálogos fonográficos como lo ha preguntado algún congresista pues también se procesó y en primera instancia se sancionó sobre la adquisición de catálogos y luego cuando cuestionó la adquisición de radioemisoras que efectivamente también fue información valiosa que él nos brindó pues se procesó y sancionó por la adquisición de radioemisoras el tema es que cuando los plazos de los procedimientos permiten que obteniendo una denuncia se investiga se sanciona y luego esta por el orden jurídico es apelada o impugnada y entonces obviamente pasa un tiempo hasta que la segunda instancia se pronuncie y eso ha generado que el pronunciamiento confirmatorio contra la adquisición de radioemisoras por ABDAI declarando ilícito ese acto se realice en el año 2013 cuando la primera cuando el pronunciamiento de primera instancia se generó en el año 2011 después en relación a las propuestas que el congresista Lescano ha realizado específicamente para la reforma de la ley y mejorar la actividad fiscalizadora como por ejemplo la modificación del límite de gastos administrativos o el porcentaje de gastos que pueden realizarse para gastos de representación o el tema de la propuesta de reelección pues con mucho interés tomamos nota de estas reformas y sugerencias solamente señalar que en cuanto la ley estableció que existe un límite de gastos administrativos otro de socioculturales y otro de activos fijos pues al momento del grupo de trabajo que la congresista ha convocado la congresista se tendrá que sopesar con participación de todos los autores cómo van a establecerse esos nuevos límites que nosotros como institución pública o el estado no vamos a poder determinar sino en evaluación del impacto respecto a los autores nacionales porque si se comprobase que existe un porcentaje mayoritario de consumo de música extranjera correcto y entonces imaginando que 60 o 70% de ese dinero tenga que irse al extranjero correcto entonces el porcentaje de gastos socioculturales por ejemplo que permite a la sociedad gastar en actividades sociales para atender temas médicos o temas de esa naturaleza en los asociados nacionales puede ser un tema importante que no necesariamente debe eliminarse correcto pero esa no es solamente una opinión que va a prevalecer la de Indecopy sino en atención a los mismos asociados y cantautores que forman parte de este proceso en relación a la a si se compró 34 radioemisoras y si es que Indecopy se pronunció nos remitimos reitero nuevamente al procedimiento administrativo iniciado a raíz de las denuncias del señor Escobar sancionando y declarando ilícito ese acto obviamente al momento que iniciamos habían adquirido 11 y luego ellos han seguido adquiriendo en razón de que se daban apelaciones con las decisiones iniciales del Indecopy cuando ya se han confirmado en otras instancias las decisiones del Indecopy entonces hemos podido tomar la medida cautelar que suspende cualquier tipo de actividad adicional con todas las radioemisoras que ellos realicen y la adquisición de equipos relacionados para la implementación de dichas emisoras si las regalías en cuanto a si las regalías recaudadas han servido para adquirir medios de comunicación entonces precisamente como se ha comprobado que se han destinado fondos de regalías para adquirir medios de comunicación en lo que Indecopy ha señalado que está fuera del objeto social esa ha sido la causa o el fundamento para sancionar a Abday por ese concepto y evitar que continúe dicha labor y finalmente si es que Abday compró cantálogos fonográficos efectivamente gracias también a las denuncias del señor Escobar supimos la adquisición del catálogo de YEMSA y eso motivó nuestro primer pronunciamiento pero lo que quisiera señalar es que ese primer pronunciamiento que fue sancionatorio en otras instancias fue revocado correcto y lo que opine una primera instancia no necesariamente va a confirmarse en todas las instancias porque así es el orden jurídico y eso quisiera señalar que el órgano fiscalizador se pronuncia en primera instancia con tono fiscalizador y otras instancias toman decisiones al respecto a veces nos revocan como el caso del catálogo fonográfico o incluso en el tema de radioemisoras donde firmemente en dos instancias hemos señalado que es ilícito hemos tenido como siete constitucionalistas incluyendo un expresidente del tribunal constitucional señalándonos tratando de argumentarnos la licitud del acto entonces señor presidente lo que quiero señalar es que cuando cuando se pronuncia Indecopy no se pronuncia en base solamente a un tweet o en base a una denuncia que aparece digamos suelta sino tiene que realizar en forma técnica la evaluación de las pruebas y proceder consciente de que va a resolver no para obtener el aplauso inmediato del público sino para que sus resoluciones sean confirmadas en todas las instancias posibles para lograr revertir los actos que se solicitan gracias señor presidente gracias tiene la palabra el congresista julio luna que es caballero presidente después de haber escuchado esto toda la explicación y toda la información que uno tiene que era claro que como dijo el congresista Galarreta las leyes que hemos dado el congreso de la república eran para gente honesta y los que están dirigiendo el presidente que está dirigiendo el grupo que está dirigiendo no es honesto y eso va lo va a demostrar el grupo de trabajo que se debe dedicar a investigar este tema pero también queda claro que tenemos que cambiar y asegurar las normas y poner las pautas para efecto de pensar que también van a haber gente así deshonesta y que y nosotros somos comisión de defensa consumidor para mí primero son los consumidores no son los burócratas funcionarios de ningún tipo y a mí no me pusieron acá los burócratas funcionarios me pusieron los consumidores y por eso es que nosotros tenemos que tener claro a dónde vamos así es y esta es una comisión especial para ese tipo y tenemos que enfocar de esa forma entonces tenemos que buscar asegurar que las normas nos den la garantía a donde estamos apostando y yo le pediría al presidente Indecope que tenga que remover y poner un costado al director de derechos de autor de todas maneras porque más de 10 años un funcionario no puede estar en un mismo puesto de trabajo más aún si pertenece a un organismo regulador yo estoy consciente de apoyar con todo lo que se pueda a los organismos reguladores para que sean libres independientes y voy a apoyar las normas que permitan que ningún gobierno de turno le ponga la mano pero tiene que tener su propio concepto y el que ha fallado ha fallado que hemos dado una norma para gente honesta y pusimos un regulador para que controle y ha fallado las quejas van a seguir llegando y por volúmenes pero si entramos a una investigación y la comisión va a entrar en investigación van a venir todos los todos los funcionarios van a venir todos los denunciantes pero entonces hay que sacar y ver cómo retiramos a este señor presidente de Abday no puede seguir de ninguna manera como tampoco puede estar el director responsable de organismos reguladores se lo voy a pedir por escrito si lo hace bien pero si no lo hace tenga por seguro que Solidaridad Nacional va a estar ahí encima de esto nosotros priorizamos primero al consumidor no estamos priorizando funcionarios gobiernos partidos no funcionamos nada no tenemos nada contra nadie pero definitivamente esto es un escándalo de 4 millones aproximadamente mensual que se cobre casi 3 millones se van en gastos burocráticos e incluso maestrías de directivos eso es lo que eso es lo que ha pasado y eso es lo que tiene que fijarse claramente el resto son tonterías porque esto es como una FP todos aportan y se reparten pero si me voy a llevar más del 50 60% solo en gastos burocráticos administrativos y voy a darle 40% al usuario ¿quién va a creer en Abday o quién va a creer en The Copy o quién va a creer en los congresistas por eso estamos desprestigiados pero por eso presidente por su intermedio tenemos que actuar de verdad yo soy totalmente con el congresista de la red yo sé que hay los mejores técnicos hagan los cambios que se tienen que hacer y las correcciones que se tienen que hacer para que los organismos reguladores sean respetados en mi caso cuenta con un apoyo totalmente yo creo en The Copy pero hagamos los movimientos no puede haber 10, 20 años son funcionarios en el mismo cargo de todas maneras son humanos y las amistades se relacionan si están controlando a bancos se vuelven banqueros y al final terminan trabajando en el banco viven en la misma urbanización sus colegios sus hijos son los mismos y al final terminan en el mismo club entonces ya no hay control eso nos está pasando con organismos reguladores tenemos que a la vez que dar normas a la vez darles facilidades y el apoyo y la independencia que se le debe dar a los organismos reguladores muchas gracias presidente gracias congresista si ahí vamos al final tenemos el coro suficiente como para poder de una vez hoy día conformar el grupo de trabajo tiene la palabra congresista Johnny Lejano presidente creo que ya se acordó la si ya se acordó bueno ya está votado entonces se acordó y la próxima semana debemos estar votando la conformación claro me ha pedido la palabra primero el congresista Johnny Lejano y después tiene la palabra solamente para hacer una acotación señor presidente visto si es cierto 2003 2004 hay sanciones que incluso se dejaron sin efecto por los excesos de los gastos 2007 nuevamente de gastos pero la cuestión es siguen igual la cuestión es doctor Tassano sigue igual o sea se sanciona pero bueno pues no se paga o se pagará no sé pero las cosas siguen igual ¿dónde están las medidas correctivas que en base al decreto legislativo 822 ha tomado el el indecopi por ejemplo le pongo solamente un caso es posible que se mantenga este artículo 30 que adicionalmente a estos gastos que están en la ley o el decreto legislativo se pagan 3.8% es un estatuto no es la ley pero eso se mantiene o sea vamos a estar imponiendo multas pero ellos van a seguir gastando lo que les a la gana entonces ¿cuáles son las medidas correctivas respecto a esto? porque si puede usted remover un presidente de Abday puede usted fácilmente corregir esto me pide una interrupción en congresista Galarri no muy breve estoy en la misma línea del congresista Lescano solamente para comentar claro el tema es que ese artículo ese estatuto lo que habría que ver y es así además yo lo he visto si es que el organismo regulador tiene facultades para modificarlo entonces si no lo tiene lo que hay que hacer es dárselas urgentemente porque claro a mí también me parece veo el artículo que leo y eso es un exceso es un abuso pero legalmente es tan parado en la ley y el organismo y el organismo regulador no tiene facultad ni de moverlo ni de aprobarlo o sea simplemente es una inscripción por eso leo hay que identificar bien dónde es el problema y qué es lo que hay que hacer este si no ha actuado porque no ha querido y eso lo tenemos que ver en el grupo de trabajo o han actuado hasta donde lo escuchaba el doctor Tassano hasta donde la ley les permite entonces lo que tenemos que darle es más facultades al organismo regulador además de cambiar la ley gracias Johnny pero estoy en la misma línea ese artículo yo se lo pido presidente al doctor Tassano hemos discapado varias veces y se lo demos de frente así que actuar pues no hay que estar poniéndose de acuerdo con los funcionarios para una sesión no hay que actuar de frente a la población si le guste o no le guste esa es nuestra función en el parlamento pero fíjese aquí tenemos artículo 153 inciso K ¿a qué están obligadas estas sociedades o entidades de gestión que es el ABDAI aplicar sistemas de distribución real que excluyan la arbitrariedad bajo el principio de un reparto equitativo entre los titulares de los derechos en forma efectivamente proporcional a la utilización de las obras de interpretación etcétera pero aquí establece hay una serie miren usted tiene facultades tienen obligaciones que el INDECOP y debe velar que se cumplan porque si no aquí están aplicar sistemas de distribución real que excluyen la arbitrariedad entonces es arbitrario o sea la ley no les permite hacer estos cobros solamente el 30% el 10% más 10% son 50% es suficiente ¿no? eso es abusivo es abusivo pero adicionalmente se fija en esto y más atrasito está para el director ejecutivo 10% una UIT remuneración por gastos de representación percibir retribución conforme a lo etcétera etcétera o sea tienen una serie que doctor Tassano el estatuto lo dice entonces ahí tiene usted las facultades que muy bien pueden proceder a corregir esto obviamente tendremos que establecerlo en la ley que esto no se puede hacer los multan señor cuando se ahorita le voy a dar interrupción a Cecilia los multan porque hablaron mal de Abdai y les quitan las regalías doctor Ugarte ya sabe está en el en el en el estatuto les quitan las regalías así dice aquí está aquí dice si injurian dice hablan mal difaman a los directivos les quitan las regalías le voy a buscar el el artículo para que pueda para que pueda tomar nota y en efecto hay artículos de esa naturaleza que lamentablemente señor presidente causan pues todos estos malestares ¿no? al al señor Felipe Escobar creo que lo sancionaron porque había hablado o había quejado o había entre comillas difamado a la Abdai que era una simple queja y le han quitado sus regalías entonces este artículo 23 penúltimo par del estatuto del mismo modo dice el consejo directivo con la aprobación del comité de vigilancia con cargo a dar cuenta a la asamblea general podrá disponer la suspensión y o retención del pago de regalías que le habrían de corresponder al asociado sancionado entonces fíjese bueno a un a un miembro de la BED lo pueden sancionar señor pero esos derechos que son derechos de autor no se les puede quitar porque lo sancionen con suspensión que no se puede no que medidas administrativas pero ese derecho que es derecho que es un derecho patrimonial y a la vez intelectual ¿no? porque es una creación no se lo pueden quitar a través de una sanción de carácter administrativo pues señor presidente eso el indecopio de los tortasano debe corregirlo inmediatamente porque es absolutamente desproporcional y va en contraposición a los derechos de los autores y compositores yo me quedo ahí señor como a ver un grupo de trabajo esperemos que hagamos una clara reforma de lo que se está hablando yo coincido con Pepe Luna le hemos dicho oiga señor aquí se tiene que tomar medidas mucho más drásticas ¿no? por lo menos retirar un año y la junta administraría poner todo en orden mientras se sacan las leyes y todo lo demás pero me dice los tortasano que no que se haga una auditoría del dinero como lo tenemos ahí a lo del consejo directivo cerramos el caño y las medidas como analizamos hacemos auditoría exámenes no lo vamos a poder hacer entonces yo le pido que haga usted un análisis de esos tortasano para que se tomen determinaciones mucho más objetivas y factibles para corregir esto de verdad gracias señor presidente gracias congresista Alejandro tiene la palabra la congresista Cecilia gracias presidente cuando yo mencioné el tema de si de copia aprobaba el tema del estatuto usted el señor Moscoso movió la cabeza pero en el artículo 149 inciso B del mismo decreto los estatutos de las sociedades colectivas deben cumplir ciertos requisitos referidos a la idoneidad técnica financiera y material entonces si en el transcurso de todos estos años sus colegas colaboradores no han cumplido con verificar esto supongo que usted ha dado sanciones a sus colaboradores en el transcurso de todos estos años usted ha retirado de su dirección algunos colaboradores por no cumplir con ciertos encargos o no porque he visto que no me ha querido responder porque dice que solamente los tuites no es significado de denuncia yo si considero que si señor Moscoso porque si usted tiene tantos años en la entidad y es el especialista y ha recibido un montón de premios yo no le he escuchado decir en ningún momento disculpe señores usuarios que no he tenido el tiempo ni la oportunidad no quiero decir las ganas porque usted es un funcionario exitoso a través suyo presidente por no haber hecho mi verificación real usted siempre está aplicando la ley pero no ha verificado el artículo 149 porque si no se hubiera dado cuenta señor Moscoso que el estatuto se hizo en función y ajuste de algunos miembros del directorio errar todo el mundo puede equivocarse pero aceptar que hemos errado creo que es de caballeros yo no le he escuchado en ningún momento no le ha pedido ni siquiera disculpas a los que han denunciado durante años usted ha dicho si ha procedido ha pasado a la instancia pero el poder el poder judicial es el que ha tomado las últimas decisiones entonces yo le pregunto al doctor Ugar Teche el APDAI a través suyo presidente recibe un montón de entradas de todos los conciertos a DINMEL de los que se realizan ¿a dónde van esas entradas? ¿les han dado a los autores compositores? ¿a dónde se dirige esas entradas que ustedes personalmente piden algún funcionario público al poder judicial por casualidad hay denuncias que se tienen que tomar en cuenta entonces si un ente y una dirección no camina señor Tassano ¿qué hacemos? como dijo el congresista Luna ¿seguimos recibiendo denuncias y sobredenuncias a través suyo presidente? o la dirección que no cumple a cabalidad su trabajo no es reorganizada porque ahora reorganizamos todos y durante tantos años esa dirección ha cumplido a cabalidad eso es lo que vamos a encontrar a través del grupo de trabajo presidente gracias sí hacerle recordar a los señores congresistas que se ha formado el grupo de trabajo y este grupo de trabajo va a andar más en detalle así que vamos a darle la oportunidad de replicar al señor Tassano y posteriormente pasamos a Abdai sí si me permite señor presidente por su intermedio solamente responderle a la congresista Lescano que ya se fue en referencia al hecho de que nosotros no podemos destituir a la presidencia o al consejo directivo de Adai podemos suspender ya hemos suspendido una vez lo aceptaron suspendimos una segunda vez se fue al poder judicial y ahora estamos en un proceso la dirección mejor dicho está en un proceso para hacer una investigación como consecuencia de esa investigación probablemente una de las medidas que puedan tomar es el tema de la suspensión eso depende de la comisión derecho de autor no depende directamente de mi persona pero repito nosotros no podemos destituir podemos suspender ya lo hemos hecho en dos oportunidades y está un proceso tercero para ver si termina en ello y paso la palabra al doctor Martín Moscoso para poder responder el tema del registro tiene la palabra señor Moscoso gracias señor presidente solamente señalar que como se ha explicado no existe entre las facultades del Indecopy la aprobación previa de el estatuto o reglamento o actos de la sociedad eso es lo que establece la ley nosotros de realizar una acción de esta naturaleza estaríamos extralimitándonos en lo que señala la ley si el estatuto tiene problemas o defectos o algunas incoherencias no es cierto solamente la ley establece que al momento de autorizar a una nueva sociedad de gestión el estatuto tiene que tener ciertos contenidos correcto cierto índice pero si el Indecopy emitiera una declaración señalando que el estatuto es incorrecto la autoridad competente para ello es el poder judicial correcto y entonces estoy señalando simplemente esa aclaración para fines en cambio la facultad de registro que es la publicidad para que todo el mundo sepa cuál es el estatuto correcto que Abdaika ha aprobado esa función es la que se realiza a través de la labor registral sin perjuicio de ello ello no obsta para que los asociados para que algún tipo de asociación realicen cuestionamientos por la vía judicial a los estatutos correcto sin perjuicio de atender a las sugerencias de modificación normativa para otorgar esas facultades que obviamente recibiremos y en el grupo de trabajo emitiremos opinión gracias señor presidente gracias se hace recordar que solamente no hay réplica sino solamente están contestando las inquietudes de los señores congresistas tiene la palabra el señor Rubén Ugarteche muchas gracias señor presidente y con la venia de la presidencia si alguna inquietud de las expresadas anteriormente se nos queda en el tintero depende por falta de tiempo creo que la configuración del grupo de trabajo va a ser muy útil para poder avanzar en la mejora de estos procedimientos y además el hecho de estar aquí en la comisión de protección al consumidor es muy importante yo hace 10 años soy profesor en el curso de derecho del consumidor y derecho a la competencia y 22 en curso de derecho de autor en varias universidades de manera que desde el momento que hemos llegado a la APDAIC hace un año al asumir la dirección general también ha sido una preocupación nuestra el mejorar las relaciones con los usuarios y por eso es que ha estado dentro del proyecto y no nos dejarán mentir aquí nuestro colega y amigo Eric Iriarte la creación de una defensoría de cliente usuario y se ha dispuesto también que cualquier abuso de los trabajadores habla de una institución que tiene 200 trabajadores a nivel nacional y tenemos 15 empresas que prestan el servicio de recaudación y factura pues unas 14.000 facturas mensuales evidentemente que hay personas que no son avaladas por la institución no es política de la institución el que realicen actos de abuso y cuando se toma conocimiento de los hechos debidamente comprobado es falta grave laboral causal de despido inclusive causal de resolución de contratos o de sanción al gestor esa es la política institucional respecto al tema de acá se han tocado muchos temas pero voy a tratar de resumir en el tema de las tarifas efectivamente la legislación de derecho de autor como decía queda muy poco espacio para innovar en ese aspecto la CISAC que es el organismo internacional que regrupa todas las sociedades autores en el mundo tiene comisiones técnicas de tarifa donde se revisan periódicamente los principios que rigen las tarifas hay un reglamento de tarifas debidamente inscrito en el INDECOPI donde están ahí los procedimientos los criterios que se utilizan para fijar la tarifa la tarifa se publica todos los años en el diario oficial del peruano y en un medio de amplia circulación nacional en forma adicional y a los 30 días de haberse publicado entra en vigencia en caso de que hubiera una nueva tarifa lo deseable en las sociedades de gestión en el mundo es que las tarifas sean fruto de una negociación por lo menos con los gremios o grupos representativos de usuarios y así se ha hecho a lo largo de la historia hay convenios ahora con la asociación de empresarios artísticos de los mega eventos que se llama ARENA hay convenios con la asociación de radio y televisión con los canales de televisión 2, 4 y 9 se busca hacer convenios cuando hacen hoteles y restaurantes afines todo esto evidentemente son frutos de largas y tediosas negociaciones hay esquemas tarifarios lo que y tiene está relacionado al tema tarifario que puedo explicar muy brevemente también los principios universales que rigen está íntimamente ligado al tema del gasto administrativo que aquí como se ha dicho efectivamente hay un marco legal el Perú es una de las pocas leyes en el mundo que tiene los gastos configurados los topes de gastos administrativos de socioculturales y de activos son muy pocas las leyes la mayoría simplemente se regulan por estatuto pero hay que recordar que la sociedad de gestión llegó a tener un gasto administrativo de cerca del 70% allá por el año 99 y ha ido bajando y ahora está hace ya 3 años por debajo del 30 que es lo que son los estándares internacionales pero las sociedades de gestión por ejemplo en Europa tienen un promedio de gasto administrativo de un 20% pero esto ¿por qué? porque el principal rubro de recaudación es radio televisión y cable en el Perú las tarifas son las más bajas de América Latina y también el principal rubro de recaudación es la compensación por las copias privadas o copias personales en Europa es un tercio de la recaudación de la sociedad de gestión que es muy fácil recaudación no genera mayor gasto aquí en el Perú en la ley 28.131 que se sancionó en el año 2002 debidamente reglamentada en el artículo 20 se dispone la compensación a las sociedades de gestión que agrupan a los autores a los artistas y a los productores de fonogramas por el tema de la compensación por copia personal bueno hasta el día de hoy no se llega a ejercer este derecho como si se ejerce hace más de 40 años en Europa le pongo un ejemplo sin afectar a ninguna empresa en particular en España por ejemplo los celulares con capacidad de grabar canciones pagan el fabricante o el distribuidor en forma solidaria 1.10 euros por celular tarifa flat no importa la capacidad de grabación aquí hay más de 20 millones de celulares con capacidad de grabación imagínese si pagaran no 1.10 sino 1 dólar por cada Apple recauda aproximadamente 20 millones de dólares en todos los rubros que no sean 20 millones de dólares por la compensación de copia personal o de copia privada sino que sea la mitad 10 millones el gasto administrativo ese viviente bajaría a 5% en el tema de regresando al tema de tarifario los esquemas son se trata de llegar a estándares razonables y equitativos como dice la ley y cuando la música es el elemento principal del negocio generalmente es un porcentaje hay un porcentaje histórico que es el 10% por ejemplo en los conciertos también hay una tarifa mínima una tarifa mixta con un mínimo y un porcentaje o un tope cuando la música no es el elemento principal del negocio por ejemplo los llamados locales permanentes llámense restaurantes bodegas supermercados etcétera en estos casos las tarifas son en base a criterios también objetivos por ejemplo el tamaño del local la categoría si bien de un hotel de 5 estrellas no va a pagar lo mismo que un hostal pequeña y la cantidad de horas de música todo eso genera un cálculo que está expresado en el tarifario y se llega a la tarifa con la declaración que hace el propio usuario una hoja de empadronamiento es claro que muchas veces en el campo puede haber errores al momento de llenar esta ficha de empadronamiento respecto a la distribución esto es algo muy general en el tema tarifario respecto a la distribución también hay estándares internacionales hay poco que innovar y en el reglamento de distribución están plamados estos estándares con cargo a que todo instrumento es perfectible por cierto y justamente hemos aceptado entrar a participar en ABDAI con el propósito justamente de volcar toda nuestra experiencia y conocimiento para mejorar la institución don Rubén le pido que sintetice porque a las dos de la tarde tienen la comisión de cultura en esta misma sala si muchas gracias señor presidente lo que le iba a explicar es el tema de la distribución efectivamente la planilla de ejecución es el instrumento número uno en lo que es para tomar en cuenta la distribución quienes hacen planilla los conciertos las radios están obligadas a hacer planillas no todas las hacen lamentablemente lo mismo que las televisoras todo lugar donde haya una audición y se pueda registrar es evidente que el dueño de un restaurante el dueño de una bodega inclusive de un supermercado no anota las canciones que pasa todo el día para eso se utilizan métodos sustitutorios por ejemplo hay una empresa que se llama la empresa Dial que presta servicio tanto a la ABDAI como a un impro es la misma empresa que para ambos que nos da las 14.000 canciones tocadas en el mes es decir por ejemplo la flor de la canela se tocó 20 veces en el mes y tales radios y en el tema de la radio pues con autorización del ministerio de transporte y comunicaciones además de 3.000 radios en el Perú solo el 20% pagan a la ABDAI el resto no nos pagan nada sobre todo de provincias eso también es un elemento importante para considerar entonces el principal número de reclamación en la ABDAI ¿cuál es? los locales permanentes y los conciertos entonces por eso que el costo también es alto porque no conseguimos los otros rubros que les mencionaba en resumen porque estamos con el tiempo ajustado nosotros tenemos para hacer los descargos respecto a algunas imputaciones como por ejemplo el tema de los danzantes de tijeras que ha sido muy manoseado en la prensa es evidente que ABDAI no cobra por el uso de obras en el dominio público lo que si lo hace un impre nosotros siempre decimos en las clases que lo único que no paga derecho de autor es el canto del gallo falso si lo paga si está grabado ese canto del gallo le corresponde a un impro recaudar un impro también recauda cualquier obra que está en el dominio público si está grabada no ABDAI porque está en el dominio público pero si está grabada el fonograma paga derechos de propiedad intelectual y las tarifas de un impro son en espejo se han reproducido las de ABDAI en el tema de lanzantes de tijeras pues ABDAI no cobra el dominio público lo que ocurre es que el empresario organizador de los eventos cuando se presenta lanzantes de tijeras no solamente que es uno de los del grupo no solamente presenta su actividad del grupo de lanzantes de tijeras sino también se presentan otros artistas y esos artistas si utilizan música de autores protegidos por ABDAI y aquí nuestro gerente nacional de recabación y su director general justamente acá Corisicha 41 aniversario y salen el organizador que es el director del grupo de los santos de tijeras y también se presenta Sosimo Sacramento Porfirio Aibar Delia Chávez Siga Rivera etcétera entonces resulta claro que evidentemente hay una campaña de desinformación pero puede alcanzar la copia de lo que nos acaba enseñando por si acaso entonces estamos llanos a informar de todas sus actividades lo que también quiero decir es que a nosotros no nos corresponde como funcionarios técnicos como trabajadores de ABDAI hacer juicios de valor sobre las críticas que se imputan a los directivos de la institución ellos han salido al frente a responder por sus propias acusaciones aquí lo que nosotros queremos defender es el sistema de propiedad intelectual y lo que queremos hacer con la institución que es mejorarla casualmente el día de hoy ha sido aprobada en la asamblea general extraordinaria facultades a la dirección general para sin intergerencias internas o externas el poder perfeccionar los instrumentos de gestión como el estatuto como los reglamentos y poder hacer la propuesta a la asamblea yo creo que es un paso también acogemos con satisfacción la propuesta del INDECOPI nosotros al poco tiempo que asumimos la dirección general de ABDAI como repito el año pasado a mediados el mes de marzo para ser exacto implementamos una disposición en el mismo sentido que aquí ha sido mencionada en el sentido de que la disposición de prohibición que está en el artículo de la ley de derecho de autor para que la asociación no contrate con proveedores directamente vinculados con la dirección general lo extendimos también a los miembros de los órganos de gobierno pero es evidente que esa disposición no obligaba al consejo directivo ahora el consejo directivo ha hecho suya esa disposición hace unas semanas para acogiendo también los reclamos que se vienen presentando respecto al tema del estatuto bueno si efectivamente hay cosas que perfeccionar de ese estatuto que fue aprobado por la asamblea y que cualquiera podía impugnarlo dentro del plazo previsto con los mecanismos que contempla el código civil y si no estamos de acuerdo pues con lo que se dice ahí en ese artículo que ha sido leído por el congresista Johnny Lescano de que se retengan mecanismos que contempla el código civil y si no estamos de acuerdo pues con lo que se dice ahí en ese artículo que ha sido leído por el congresista Johnny Lescano de que se retengan regalías la regalía tiene un carácter de remuneración como ha sido recordado recientemente por la Corte Suprema y por consiguiente no pueden ser retenidas por nadie porque es como si estuviéramos embargándoles o disminuyéndoles su salario hay otras le agradezco hay muchas inquietudes que nos han visto pero al grupo efectivamente al grupo de trabajo ahí vamos a poder trabajar pero quiero darle la palabra al señor Escobar por favor muy muchísimas gracias señor presidente simplemente para recordar algunas cosas que ya que he sido mencionado cuando yo fui presidente de la Junta Administradora se aplicó el artículo 266 pero no en su plenitud es decir no se suspendió en sus funciones administrativas al consejo directivo y se le dejó fuera un año no ese consejo directivo estuvo ahí a quien se suspendió fue al director general fue una innovación creo que a partir del principio el que puede lo más puede lo menos y eso fue una traba absoluta para el trabajo de la Junta Administradora yo que fui presidente de esa Junta Administradora sufrí los embates constantes y las acciones de represalia contra mi persona cartas notariales impedimentos fue un calvario segundo quisiera mencionar que si hay una posibilidad de que el Indecopio proceda acá tenemos el artículo 169 que dice la oficina de derechos de autor tendrá las atribuciones siguientes y dentro de los incisos está el inciso C presentar si lo considera pertinente denuncia penal cuando tenga conocimiento de un hecho que constituya presunto delito y ya se han configurado muchas y de hecho cuando el señor Ugarteche aquí presente estuvo de jefe de la oficina de derechos de autor aplicó este artículo contra la directiva del señor Mosto entonces ¿por qué no se ha podido aplicar cuando las envergaduras de los problemas económicos han sido superiores? yo quisiera dejar sentado también que nuestra intención sobre todo es la de perfeccionar el sistema que existe en este momento y que muestra por todos lados muchas fallas y que nunca ha sido de nuestro interés ni ir contra la legislación del derecho de autor ni menos tampoco contra la institución que creó Eduardo Márquez Talleda y a la cual nosotros queremos defender pero con gente sana sana correcta honesta gracias tiene la palabra el presidente ejecutivo de Indecopi si solo 30 segundos para señalar que justamente cuando la discusión de la aprobación o registro del estatuto abdai ha ratificado que el estatuto es aprobado por la asamblea no es aprobado por el Indecopi el Indecopi como señaló el doctor Moscoso simplemente procede a registrarlo por un tema de publicidad gracias tiene la palabra un minuto por favor gracias muy sencillo lo primero que hay que indicar es que el derecho de autor es una decisión de una libertad de un derecho individual si el autor decide que quiere registrarse en una entidad de gestión es su libertad no puede haber la presunción de que todo autor está automáticamente en una entidad de gestión porque así se pueda interpretar porque la norma no es explícito que se indique esto con lo cual las regalías que se deben recibir dentro de una entidad de gestión son las efectivamente cobradas por encargo de los autores y de las obras que efectivamente están registradas sea a nivel nacional o a nivel internacional lo tercero es que las facultades nuevas que pueda obtener Indecopi tienen que estar pensados en un doble marco el primero el de la creación de industrias culturales en un marco amplio de que más podemos hacer para crear más autores más industrias de desarrollo nacional y el segundo de como a las entidades de gestión en su marco global pueden dársele herramientas para que no vuelvan a ocurrir situaciones como las similares dos conclusiones o reflexiones finales que el esfuerzo que está haciendo el Congreso de la República no solamente sea en los temas de derecho de autor sino también en los de artistas y en los temas de industrias culturales que es un marco mucho más amplio y que puede representar un ingreso económico con nuestra riqueza cultural y el otro es que uno de los motivos por los cuales los danzantes de tijeras y la gente que está ligada al dominio público están cuestionando y es algo que se ha visto durante mucho tiempo es que personas naturales registran canciones populares que como no se pueden identificar de una manera determinada porque no hay un archivo de canciones populares tradicionales en el folclore terminan siendo registradas entonces vemos que se recaudan derechos de autor por canciones que evidentemente estaban en el imaginario colectivo estaban en el colectivo de las personas con lo cual mecanismos técnicos que puedan ayudar para mejorar las actividades de ABDAIC sean tecnología aplicada o sean mejores sistemas de recaudación tienen que complementarse con instrumentos de recaudación idónea aprobados por Indecopi Gracias agradecer a los señores invitados de Copia de ABDAIC y a los señores contautores y también a los señores congresistas por su buena disposición sin no habiendo más temas que tratar y siendo las 2 y 5 de la tarde damos por levantado no pero es que no tenemos no tenemos votación no tenemos tres o más gracias 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 gracias